Buenas tardes. Buenas, buenas. Chicos, vengo con una propuesta musical. ¿Viste que a veces le pinta el bulldog? Sí, está aquí. Bulldog francés. No sé si ladran tanto de así. Chicos, stop it. Vengo con una propuesta musical. El otro día, indagando en el Spotify de mi mejor amigo, vi una playa que se llamaba Temones. Sí. Tenés que entrar, dices. Entré. Entré de curioso. No, chicos, fue el mejor viaje en auto de mi vida. Para el que se pone Temones, como que se está alabando en su propia playlist. ¿Es porque realmente tiene Temones o está flasheando a las máximas? Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Para esas personas son Temones. ¿Te parece? Sí. A ver, vamos. No, perdón, no es Temones. Temar 2. Mejor todavía. Cambia, eh. Cambia. Mirá, vamos. Ay, mi Dios de I'm Chino y Pitbull. Voy. ¿Te parece? No le gustó. ¿No estás? Ay, bien. Es la primera vez que le dan. No, le clavó una cara de orto. Fue como muy en silencio y al final lo escuché. No, mirá, mirá. Vamos a ver, vamos a ver. Pará, pará. Hay que probar, hay que probar. ¿Para no confías en ese tema, Manu? Yo confío, pero vamos a estar sincronizados. Yo siento que si le pego al tema, el programa es un 10. ¿Ok? Así de confiado estoy en mi tema. Listo, listo. Yo les tiro varias y ustedes me dicen vamos con esta o no. Yo confío en vos. Para mí, elegir vos. De Pitbull. Es la de... Ay, mi Dios. Oh, mirá, tenemos la de... Y por fin te encontré. Oh, no. Ese es medio más. No sé cuál. Cari y el dan... ¿Vas a poner un tema o la vas a cantar? Pará, pará, pará. Si no arranca con un karaoke. ¿Un Ciencio o Stan? Ajá, vas cambiando. Me gusta Ciencio. ¿Por qué no? Por el... Ah, quite it. Eso sigue estando. Al final, por eso igual. Manu, elegí una y confía. Sí, confío en vos. Confía en tu instinto. Vos tirale el título. Ay, no, pará. Pero creo que ya la subí tanto que ahora van a estar re... Pará, pará. Vale, bueno. Esperá, vamos a seguir. Epa. Ya se pone a escuchar. Sí, sí, está buena. Sí, 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 sí. Me voy enamorando del Chino y Nacho. Esa. Esa sí. ¿Saben qué? El Chino de Chino y Nacho o Nacho. No es Chino. No, le pegó muy fuerte el COVID. Tipo, muy mal. Creo que sigue mal. Un saludo para el Chino. No, no. Papá sin Nacho. Arriba, arriba, arriba. Que hoy tenemos un programón. A Chiquiá Corera. Ante último programa del año. Chicos, este tema te lleva a lugares. Disfrutémoslo. Martes 19 de diciembre. Se termina entre nosotros en el 2023. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal. Y a mí me tiene mal. Dale, dale. Y tú sonreirás seguro, sabías lo que no soy. Que no se va a pasar. Me gusta, Manu, eh. Viejo, viejo. Esta es mi forma de decirte hoy. Que donde tú me digas voy. Me caes bien. Falta, falta, falta un toro. Que no nos pasamos. Vendemos como amor. Puedo esperar, si lo quieres pensar. Si quieres mientras tanto, me voy enamorando. 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 Si quieres te llevo al cine o al cielo. No es igual. Contigo quiero estar. Me miras. Hablamos. Te íbamos. Bailamos. Esa es la versión. Me parece que no va a ser. Ah, esa es la versión. ¿Qué es? Me caes bien. Si es que yo a ti también. Mirá, si querés te pongo otro temita. Que te va a gustar. ¿Tení otro? ¿Otro? Mirá. Robarte un beso de Carles Vives y Sebastián Yatra. A ver si brotaba, tipo, hay un lugar. Pará, pará. ¿Qué es esa letra? A mí me faltó el... No, 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 no. Tan especial. Me voy enamorando. Mirá. Mirá, vamos con otro. Robarte un beso de Carles Vives y Sebastián Yatra. Yo creo que no era la original. Sí, había una parte donde dice... Hay un lugar tan especial. No, es el remix. Hay un remix. Con Farruko. Con Farruko. Farruko. Son muchos años que pasaron sin decir te quiero. Bueno. Romántico. En verdad. Te quiero. Te enamoró. Pero... Pero esos son timones. Son temardos. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Pusiendo que esta playlist, ¿sabes? ¿Para qué sirve? Todo el mundo conoce estos temas. Sí, claro. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. Como que la esta está ahí. No puede estar. Pero la conoces. Está ahí, pero no está. Para el estrigo. El estrigo te lo canta. Flor de pulmón. Cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Sí, vos. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas. Era un tema de... Era un tema... No era. Pero en español. Que todo el mundo se arreglaba. Sí. Imaginó... Sí, pero en español. Imagínate todas las personas. Ah, nada, nada. Pero esa es la canción traducida con el traductor, Martín. ¿Qué andás, Dodo? Te veo triste. Sí, pero no nos incrementamos porque voy a llorar. Vamos, vamos arriba, vamos arriba que ya termina el año. Dodo, ¿sabés que hay filio, amiga? Hoy fue un día feo. Y vengo teniendo... Hace mucho que no arrancaba una semana tan rancia. Y eso que ayer vino Sophie, boludo. Y sentí una energía re linda. ¿Pero qué te mató hoy? Hoy, amigo, o sea, nada me mató. Es como mi... ¿Viste cuando tu propia mente te juega esas pasadas? Sí. Y un amigo mío que es muy sabio me dijo, Manu, si estás mal, permitíte estar mal. Porque si vos estás atormentando el sentimiento todo el día, queriendo fingir demencia que está, termina molestando, ¿me entendés? Entonces tenés que sentirte como una mierda para mí. Por un ratito. Por un ratito, obvio. Por un ratito. ¿A qué programar? Pero bueno, o sea... Y hoy, amigo, estuve mal. Estuve haciendo cosas del orto. Estuve laburando la mañana del orto. Me tenía que levantar. Me puso la hermana a las ocho, me levanté nueve y media allá del orto. Pará, me identifique igual lo que sí. Yo hoy estuve del orto en el sentido de laburo. Onda, me estaba hablando, ¿viste? Con mi trabajo y como que me enojé, ¿viste? Dije, no quiero laburar más. Digo, que se termine ya, me entendemos. Digo, que se termine. Sabes mucho los que tuvimos un día de mierda hoy, ¿eh? ¿Quién levante la mano acá en el estudio? ¿Quién tuvo un día de mierda? Bien, bien, bien. Bien, 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 mal. No, amiga, no, no, no. Yo creí de Sofía, así que... Yo estoy arriba igual. Olvidate, olvídate. Yo estoy arriba, pero el día, viste, raro. Estaba en el auto, mis ojos que veían, el volante con mi brazo. Sí. Y yo solo pensaba en agarrar, pisar el acelerador y terminar en chaco, boludo. Te pintaba irte a la mierda. Te pintaba irme a la mierda, Manu. Sí, pasa. Como que viste, ya está, ya está. No, amigo, imaginate lo mosqueado que estaba hoy, que me molestó mi gata. En un momento, como que, Fina, dejá de molestar. Tigo, mi gata quería amor. Y yo, tipo, estoy laburando, Fina, qué sé yo, estaba como contestando unos mensajes. Y Fina, como que me... Sí, harto. Me tocaba la mano, me rajuneaba, como que quería jugar. Yo, tipo, Fina, si no querés que estaba fina la parrilla, te vas. Hago pollo a las finas hierbas, te digo. No te bancaste una hoy. No, hoy estoy chinchudo. Estás chinchudo, está bien. Esa es la palabra. Ay, Mercurio retrogrado. Miren, miren. Es verdad, Ay, Mercurio retrogrado. Ay, te trajeron flores. Me la subió un poquito, la verdad. Oye, mira, la verdad. Real linda de las flores. Y mirá. Están caras las razas. Te las presto un ratito, Domi, que estás muy triste. Me regalaron dos, amigo. Ah, me lo meto bien en el otro. Me regalaron dos, Ramos. Pero me sirve si me las querés prestar. Si me las querés prestar, me llegué a regalar. Claro, claro, las va a tener ahí un rato. Pará, pará, pará. Las intenciono con buena energía. Porque yo no tengo mucha. ¿Alien tiene buena energía para el funcionario? Martú, vos. El chinchudo, dale yo. Vos, dale. ¿Cómo intenciono? Tenés que, primero, apoyás esto acá. Hacés así, tres segundos, buena energía, pensás en cosas lindas y la tocas y se la das. Sol, verano, amor, felicidad, diversión. Toca. Uy, pausa. Pero me voy a dejar de hecho un panqueque, boluda. La soplaste un poquito. Había mucha energía, boom. Se pasó la energía, Martú. Perdón. Me llega un mensaje. Hola, Mateo. Espero que estén disfrutando del departamento. Me comunico porque está pendiente el pago de las expensas. Me olvidé pagar las expensas. Opa, me comunico que hubo una inundación en el piso de arriba. Te quedaste sin living. El día pasaba de mal el piso. Pagás las expensas que yo te pago a vos y me olvido. Capaz yo me robo en el piso. Todavía no te pedí. Todavía no te pedí. Te pedí el ABL, te pedí todo lo de las cosas. Son 25, ya no sé cuántos hay que pagar. Ah, puta madre. Che, boludo, ¿se enteraron del nuevo, como lo que está pasando en TikTok con Peso Pluma y Anita? Sí. La doble P. La doble P. Se ha pasado la doble P. ¿Qué pasó? El doble P se ha pasado y tengo un video para que lo muestre. Me gustaría contártelo. Me gustaría mostrarlo y ver qué opinan. ¿Les parece? No tengo ni idea de qué pasó con Peso Pluma. Yo tampoco. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Nada? ¿No vieron nada? Primero lo que voy a mostrar es lo que pasó y después voy a mostrar los memes al respecto y vamos a charlarlo. Recordemos que Peso Pluma está de novio con Ingrid y Cole. Ok. Hasta donde nosotros sabemos. Lo que yo sé es que ayer Aitana hizo un Movistar Arena. Sí. ¿Vos fuiste? Yo fui, la pasé hermosa. ¿Tú bueno? Muy bueno, tipo, se mandó tremendo show. No me salía tantas tantas porque el nuevo disco no lo conocía, pero muy buen show en sí, tipo la escenografía, las coreos. El otro día vino Ana y dice nada, me pareció amorosa, una genia total. Ay, me pareció una divina. Es una perrota en el show. No, no, reina divina, pero pará. Yo vi que muchas veces me salieron clips en TikTok como de gente criticándola por el show, pero como que la gente no pone partes del show, pone como un momento donde ella está bailando. Es raro. No, la criticaron en un momento porque como que tiene el nuevo disco como canciones medio hot y los bailes son como muy hot. Son como perreo al piso, cogiéndose a un bailarín, tipo fingiéndolo, ¿no? Y como que a la gente le empezó a molestar que la Aitana dulce de las baladas ya no estaba y como que se reveló. Bueno, loco, una artita se va reinventando, gente, dale. Total, total. O a lo Miley Cyrus, boludo, el giro que dio. Pero las mamis se quejaban porque llegaban, capaz, habían sacado, tipo, entradas con sus hijos y daban a Aitana cogiéndose al bailarín. Pero bueno, eh. Mirtita, no mires la concha de la lora. Sí, bueno, o sea, es tu problema por no escuchar toda la música. Bueno, Are, que estoy ponchado. Estás ponchado, amigo. Chicos, esto pasó entre peso, pluma y Anitta. Pará, para dar un contexto, ¿se acuerdan? La de Anitta era la de... Y no me voy a envolver. ¿Ves que hacía el pasito del culardo? Ahí va. Anitta, diosa. ¿Por qué te enfocan a Anitta? ¡Ay, lo vi! Pero ella lo rebusca, chicos. No, chicos, yo tengo a Anitta haciéndome eso, ¿sabés qué? Termino de ser una boligoma, boludo. Qué asco, Manuel. Él respetuoso. Para él muy respetuoso. Pero pará, pará, ahora entra el meme. Él estaba tieso. Ahora entro esto, ahora entro esto. Pará, la cara de Niki, yo la agarro de los peros. Pará, pará, pará. Niki. Yo vi un montón y no solo este, vi que la piba todo, ¿eh? Con él lo buscaba... Y decían que él no le daba bola, de hecho. Para mí fue porque era respetuoso y dijo, Pará, la cago si hago algo. Sí, obvio. Mirá, ahora le voy a mostrar lo que debería haber hecho Peso Pluma y Anitta. Es lo que ya es, dicen por acá. O sea, sí. Anitta no para de moverle con esos coreos. Como que no lo busca Mateo, es un show. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Total, total. Pará, Domi, si Agus fuera Peso Pluma, vos le pedirías que haga eso. Antemano, antes de que se suba el show. Conociendo cómo es Anitta con sus bailes, le digo... F.T. con Anitta no, ¿eh? No, F.T. no. Lo hablamos un poquito antes. No, chicos, a ver, yo entiendo que también es todo un show. A ver, yo siento que Nicky Nicole debe saber, como que es toda una puesta en escena. Yo creo que sí, entiende. Sí, obvio. Pero viste que la gente se suele hacer sus películas y sus memes y sus jodas. No, pero me apareció un mil de estos videos. Me pareció muy gracioso. Sí, mal. Y ustedes en la posición de Nicky Nicole, ¿les hubiese agarrado algo? Yo realmente viendo todos los videos que vi, él es un caballero. No se le escapó un ojo. Pero tampoco sacó manito, ¿eh? Yo vi ponerle que Badgeal hizo un show hace poco y Rauw Alejandro, pará, pará, estamos hablando del maldito Rauw Alejandro, un sex symbol, le quiso perrear y Badgeal tipo, no, mami, no estoy puesto para eso. Sí, sí, Badgeal. Igual el chabón se acercó y ella lo hizo así y el chabón le dijo, porque Badgeal no quiere perrear no sé qué y ella le puso los puntos. Porque está tímida, le dijo. Y todos lo rebarrearon. Sí, obvio. Sí, obvio. Y después ella tiró tipo, no, yo me voy a dedicar a lo que vine, a cantar, no sé qué. Igual, chicos. A Mike Towers, allá, sí. Y bueno, ¿a quién se le gusta a Mike Towers? Sí, claro. Está bien, está muy bien. Tampoco pintas a hacerlo a todos. Ahora lo que a mí me respecta, a Anita, ¿le gustará peso pluma? No. Porque para hacerle eso. No, eso es así, boludo. Yo siempre en sus shows, son sus coreos. Tipo, le puso la vainita para apoyarse y perrear, no es que le movió el culo en la chota y yo la agarraba de los pelos. Bueno. Está bien, está bien. Igual dicen que Niki no estaba ahí. ¿Es editado? No, es editado. ¿Es editado? Qué hijos de p***. Qué hombre le gusta el bardo. ¿Cómo le gusta el bardo? Che, qué fácil es ahora como armar medio una peli, viste, como con las ediciones, con TikTok, con todo. Es lo creí. Como re loco. No, pero con editar, con poder poner voces por encima, editar todo. Hoy podés editar, hay inteligencia artificial. Es como que en algún momento vamos a pensar que lo no real es real ya. Y por qué no, si se puede imitar la voz del Duca en un tema, por qué no un audio Whatsapp. Total. Sí, puede ser. Miedo. Todo el mundo decía. Hackers, tápense los oídos, please. No rompan las pelotas. Todo el mundo decía eso, ponerle con los presidentes, por ejemplo. O sea, por ahí, hoy en día, Milley dice algo, polémiquísimo. ¿Y cómo sabes si no es con inteligencia artificial? Tipo, si lo quieren quemar con eso. Estás dando ideas. Claro, chicos, estamos dando ideas, me parece. Lo habían dicho cuando estaba Alberto, todavía. O sea, es un tema ahí como recurrente de que es verdad que por ahí, no sé, duplicar la voz del Duca y bueno. Pero algo que sea importante, ¿eh? Sí. Encima uno con cualquier cosa. Lo veo en TikTok así, yo me creo todo, ¿eh? Yo también, no, yo lo que veo lo creo. Ah, ¿son de ver y creer ustedes? Sí. Yo. Aunque a mí lo creo. Yo también, a mí lo creo. Yo creo lo que quiero creer, por ejemplo, que a mí veo y me como la peli porque quiero creer en lo que a mí. Claro. Pero siento que no, trato de no creerme lo que veo, porque si no siento que caigo en la misma de todo el mundo. Vos me mostrás a un duende corriendo y capaz se ven los hilos de que alguien lo está haciendo correr, pero para mí hay un duende corriendo. Claro, claro. Chariquita, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien. Hoy fue un día completito. Hoy fui al Open House de Undefined. Open House. Te tiré un besito. Nada, estuvo muy copado. Pasé toda la mañana ahí. Sí. Después tuve otro laburito por ahí por el centro y después vine para acá. Muy bien. ¿Cómo vienes? Joseando la areca. Sí. Te veo fluido. Te agarró una ropita re linda. Sí. Está empilchado. Está empilchado. Para el veranito. ¿Saben que ayer mi mejor amiga consiguió laburo? Estoy contento. Qué bueno. ¿Qué bien? Pará. Luchy. ¿Esto significa que dejará de ser tu asistente? No, no, no. ¿La gente sabe que es tu asistente? Mi mejor amiga es mi asistente. Sí, me ayuda con algunas cositas del trabajo. No lo va a dejar de ser. Va a ser los dos porque, bueno, lo mío es más remoto. Lo hace desde su casa. Y consiguió laburo. Estaba, viste, estudiando hotelería y consiguió un hotel muy importante. Está recontenta. Qué bueno. Y me puso bastante contento. Y me puso a pensar en el... Qué lindo que es como conseguir un laburo, ¿viste? Cuando viene un amigo también o nos juntamos a cenar y dice tipo, che, que piola. Consiguió un laburo. Arranco en febrero, ¿viste? Porque es lindo, boludo. Es como, bueno, cuando nosotros estamos acá conseguimos un laburo también. Obvio. Súper. Sí. No sé. Bueno, a mí me pasó igual un verano que me empezaba a tirar CVs por todos lados porque quería trabajar. Y cuando me aceptaron uno y me llamaron, dije, la puta, ¿para qué? ¿Cómo? Se repasa eso, ¿viste? Cuando tirás, decís, bueno, me tengo que poner a laburar. Te llaman y decías, no quería laburar. Mandan mucho... Bueno, mi amiga tiró CV por todos lados. Sí. ¿Ustedes han mandado así CV para todos lados? Me pasó en verano 2020, 2021, creo que fue. Que no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, estaba en la depred y dije, bueno, me voy a pasar todo el verano en cochea, no voy a pretender que mis padres me mantengan los tres meses, voy a laburar. Voy a tirar CVs, CVs, CVs. Me llamaron de uno que encima era como la gerenta del restaurante, ganaba una banda, no sé qué. Y dije, ¿para qué? ¿Para qué? Para tirar los putos CVs, boludo. Estuvo un mes y chau. No, lo que está bueno creo es ir a estas reuniones para aprender a hablar con esa persona que tenés enfrente, ¿no? ¿Sabés que vi en TikTok? Era un chabón que hablaba de negocios y de trabajo que recomendaba antes ir a tu primera reunión de trabajo, ir a una reunión de trabajo en un call center. Epa, mirá. Como para chupar data y sacarte esa vergüenza en la primera. Porque ponele, si la primera vez que vas a ponerle Luchi, no sé si tuvo otras entrevistas de trabajo, pero si va la primera a este hotel que es re importante, en un tiro te podés jugar una mala pasada por ser tu primera vez o los nervios. Entonces, yo banqué mal el consejo de ir a un call center que te hable un guachín cualquiera que te tire preguntas, te tire preguntas y ves qué onda. Total, sabés que no vas a querer ir. ¿Saben qué la salvó en...? Ella fue y tenía que competir por el laburo como contra tres, ¿viste? Que ella llegó y me dice, tipo, che, tengo tres personas adelante mío, vamos a hacer los cuatro de la entrevista. La salvó saber Excel. ¡Muy bien! Ahí tenés, boludo. Clave hoy en día Excel. Sí, como saber, ¿viste? No sé, cuando arrancaban a trabajar. ¿Por qué que Microsoft hoy en día es...? ¿Les hubiese gustado saber algo como para arrancar en ese trabajo? Como ella, que sabía de Excel. Esos pibes se le han dicho, uy, tengo que ponerme a aprender Excel. Para eso es clave, el inglés también es clave. Pero me acuerdo que yo siempre ponía, tipo, capaz Excel básico. Y no sabía ni poner, no sabía ni hacer nada. Y seleccionar las cositas. Es complejo Excel, ¿eh? Yo no sé que aprender un montón para el trabajar con mi mamá. Tiene cada fórmula que decís como mierda las cosas. Y Excel es más complejo de lo que parece. Es que eso nos deberían haber enseñado en computación, pero bueno. Nos enseñaron otras cosas. ¿Alguien aprendió algo en computación? A mí me enseñaron Excel, por ejemplo. A mí me enseñaron Excel. Sí, en mi colegio. Yo me lo acordás hasta hoy. Yo tuve todos los paquetes de Adobe y no sé ninguno. Ni Premiere, ni Photoshop, ni Illustrator. Es como capaz cuando estudias geografía. Si no te interesa y no lo aplicás en el día a día, lo olvidás. Yo entendí que todos los trabajos, o sea, estudies lo que estudies, sabes lo que hagas, vas a usar Excel. Vas a usar Excel, sí. O sea, yo ponele que dije, ay, committee manager, ya fue periodismo. O sea, nada con matemáticas ni fórmulas. Terminé usando el Excel. No, y más allá del laburo que tengas, quizás para tu vida, llevar tus cuentas y todo eso, hay, como dijo Domi, un millón de fórmulas que te re sirven para ya dejarlas hechas. Simplemente ponerle el número y se te hace todo solo. Sí. Y cuando salen las fórmulas, te salvan la vida. Hay fórmulas que salvan la vida. Pregunta, ¿sabemos leer un recibo de sueldo, ponele? No. No, ¿cómo? Y hay cositas que te preguntan. ¿La plata? No, no, el recibo de sueldo. Yo no sé ni lo que es el recibo de sueldo. Yo no sé, que ahora venden, no sé. Por eso te digo. Hay que, no sé, boludo, tendría que haber como algún... Eso te tendrían que enseñar. Eso es lo que te tendrían que enseñar. A facturar. Sí, sí. Facturar. Total. Un millón de cosas. ¿Y cómo se le pondría esa materia? Tipo, para mí tendría que llamarse economía básica. Te tiro la vida. Te juro. Te enseñando lo básico de la vida. Tipo, enseñame a usar un banco. El tema es que para mí te curto para la vida. ¿Cómo le cargo plata a la tarjeta de débito? El tema es que en realidad en la materia de contabilidad re podría estar, creo yo. ¿Quién tuvo contabilidad en el colegio? Yo. Yo y asociables. Yo no llego a mí, claro. No sé. Pero bueno, si nadie les pasó un buen datito, yo tengo un datito. Y sabías que si pasás tu sueldo a BBVA, podés tener hasta un premio de bienvenida de 150 mil pesos. ¡Era un chivo, Mate! ¡Era un chivo! Y les paso otro dato. Con BBVA tenés descuentos en supermercados sin combustibles. Así que ya saben, el mejor dato es pasar tu sueldo a BBVA. Acá, acá, acá. Amo BBVA. Y también aprender de estas cositas porque cuando tengan reuniones hay que aprender, hay que estar curtido, ¿viste? Sí, sí. No es solo el choco, no es solo la labia. Amo BBVA. Sienten que... Serían un curso de Microsoft, tipo de Excel y todo eso. Hoy en día no, pero el día de mañana sí. Yo tengo ganas de hacer un curso pronto, de algo. Hace mucho que no estudio nada, pero no arrancaría a estudiar una carrera. Termina la materia, guachín. Termina la materia, guachín. Es una materia. No se la agarren conmigo. No, pero me gustaría algún cursito de... ¿De qué? No sé, viste, pero algo... No sé ahora, pero bueno, algo con lo que estoy haciendo ahora, capaz. O sea, mover la materia a gris. Sí. Sí. Yo te banqué, Mate. Sí, a mí me queda una materia de colegio, la tengo que rendir. Y no la rindo por paja igual, porque es una materia. Sí, bro. Me queda sociología de quinto. ¡Daaay! Nada, la rendís en un toque. Marx, Weber. Cae a la mesa con un turrón, un pan dulce, Feliz Navidad. Lo vi en el colegio. No es de esos, no es de esos. Ah, ¿no es de esos? No es de esos. Cae con un libro. En el colegio y en la facultad. Y ayúdalo, ya tenés profe particular. ¿Me hacés de profe particular? Soy buenísima. ¡Vamos! ¿Cuánto paga? ¿Cuánto cobra la hora? En dólares, eso sí. La profesora particular tiene que cobrar en dólares. Totalmente. Che, el clima va bien, mejorando. Ay, me encantó. Porque ayer hizo frío. Ayer estuvo lindo el frío. Sí, porque el frío. Me choquea mucho pasar por las calles, venía acá para Luzu y todos los... ¿Saben por dónde pasé? Por el Rosedal de Palermo. Chicos, me choqué con las raíces, los árboles caídos y las raíces. Es tipo, ¿cómo se salió? Se levantó el piso, amigo. No sé cómo, mía. Literal. No sé qué mierda pasó. Igual no me gusta este clima. Barstandi siempre tiene que ser mucho más calor. Prefiero igual el frío, ¿eh? Yo prefiero el frío, chicos. No, a esa altura no. Yo estoy en vibe de verano. De verano. Estamos bien, estamos bien. Bueno. Che, la verdad, por ejemplo, el clima de esta semana me estaba flasheando. ¿Pero ya tienen algún plan? ¿Ustedes? ¿Para el fin de? ¿Para el fin de? No, no por la hora, pero siento que está como bastante ideal como para hacer tipo un ranch con amigos. Ayer nos juntamos cenita, hicimos cenita con Marti y Luli, con las Martuli. Sí. Muy lindo vibe para juntarse con amigos. Me encanta. Les tengo una buena noticia. A verdad, les tengo una buena noticia. No importa el clima o los planes que tengan, porque va a estar acompañado de las latas de Dilema, que reban en todos lados. Tienen el tamaño justo, son livianas, no se rompen y no necesitas ni vaso, ni copa, ni nada. Dilema en lata, reba con todo y a todos lados. ¿Sabés qué dilema, amor? Gracias, Dilema, por acompañarnos. Ayer hicimos un salito con las Martuli. Tomamos Dilema, porque a Marti le gusta el vino. Teníamos las latitas y tomamos. Muy rico. ¿Saben qué? Nos lucimos. Le decía a Martu que es la primera pareja que viene. Si bien en su momento hemos hecho un montón de cenitas, ¿te acordás cuando vos estabas con Juli? Íbamos los cuatro. Es como la primer pareja de amigos, exterior a lo que era Manu, capaz viviendo conmigo, eras como mi hermano, que vienen a nuestra casa y nosotros las esperamos como con una presentación. Claro. ¿Cuál fue la presentación? No, hicimos una picada, Marti trajo las ensaladas. No, no, pero Marti hizo picadita, como puso salamito, queso y le puso como unas uvas. Yo pensaba que la picada era tarea de José Guasconi, ¿eh? Sí, pero ¿sabés qué la delegó? Está bien. ¡Está aprendiendo, está aprendiendo delegado! No, no, así se termina el año. ¡Ahí va, loco! Le costó, le costó. Le costó, le costó. Al principio le dije, ¿la puedo hacer yo? Porque yo le dije, pero si la querés hacer vos decime. Yo estaba aprendiendo el fuego. Me dijo, no, yo la hago. Y después un ratito vino y me dijo, ¡hácelos! ¡Esa! Estaba aprendiendo el fuego. Bien, Nona. Y dije, tengo todas las manos llenadas de carbón. Me estoy chivando. Me tengo que quedar acá viendo la carne. Lo quiero hacer rico, rico. Agarré y dije, dale la picada, Martu. Y se la quedó. Le puso, ¿qué hiciste? Nueces con miel. Ah, porque le puse queso gris. Entonces puse nueces con miel. Marti se encargó de las ensaladas, trajo una de papa y huevo. Y una de lechuga, tomate y boco chino. Sos un boludo. ¿Qué es el boco chino? ¿Qué es el boco chino? ¿El boco chino? El boco chino es un café. Yo le digo las mini burratas. Es como una burrata, pero mini. Es un cacho así. Si querés lo podés sacar, podés una pelota. No, qué rico. No, re rico, re rico. La verdad que salió buena la cena y fue como dije, uy, parecemos viejos ya de 30 años. Viniendo a sus amigos, viste, a cenar a la casa. Fue como re lindo. Nos parecíamos re viejos. Encima, claro, las chicas llegaron con las ensaladas, con el vino y era como, no, no. Che, ¿y hubo embriagada o no? Fue tranquila la cenita. No hubo embriagada, hubo rondita de eso y terminamos todos dormidos en el sillón. Perfecto, divino. Claro, Luli se quedó, porque Luli está haciendo videos todos los días, se quedó editando. ¿En tu compu? No, no, se llevó su compu. Entonces, entre que Luli editó todo un video, nosotros dormimos. Mirá, la tengo acá a Luli. Yo le sacó una foto, me pareció muy tierno. Se sentó, tiene una mochilita con todas sus cosas de YouTube. Y se sentó, tipo, a editar ahí en el piso. ¿Por qué era el piso y no era la mesa? Después se sentó en la mesa. No, después se fue a la mesa. Como que me dijo, che, ¿me puedo quedar hasta que termine este video? Nosotros, tipo, en la una de la mañana terminó a las doce y media de editar y se fueron. Pero estuvo re lindo, fue como linda la juntada. Y, perdón, ¿comieron ensalada solo o comieron, tipo, asadito o algo así? No, asadito. Ah, asadito. Sí, sí, aprendí. ¿Qué te cocinaste? Y tiré un pedacito de entraña. Un pedacito de entraña, eh, sí, sí. Y venía la... ¡Para bien, Luzo! Está cotizado, vos. Me mató la economía del asado, pero venía a la Martú, boludo. Chicos, nos vamos dos días menos a la costa, pero venía a la Martú y a comer a casa. No, me encanta que íbamos que a la Martú y le cocinó el traje y a nosotros tres nos cocinó la carne. Choripanes, boludo, choripanes, todos duros. La carne que tenía el freezer de antes que se mueve. No, me encanta que íbamos, boludo. Las Martú y como si fueran, tipo, los Ramírez. Pero ustedes son mis compas, boludo. ¿Cómo eran para mí? Ustedes vienen a casa y son de la casa. Claro, de la casa, de la casa. Comemos la carne del freezer. Chicos, ¿sabe que me sobró una colita de cuadril la Navidad pasada? Se la tiro a la parra. Metí una entrañita, un vacío, hice la que ya les hice a ustedes, que es como mi especialidad últimamente, que es salchichita parrillera, proboleta, la tirás encima y queda para agarrar. Che, no, no, ¿estás para patentarla? ¿Le da para ponerle un nombre? La noneta. No, 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 no. La rebotamos. No gustó. ¿La chorineta? No, no. Tiene que ser como... La chorboleta. ¡La chorboleta! Me gustó. Pero es salchicha parrillera. Si no es chorín. Claro, es salchicha parrillera. Es sal. Salcholeta. No. Salchichita parrillera y proboleta. Me gustan las salcholetas igual, ¿eh? Barrileta. Salcholeta. Salcholeta me gustan. Está mal chiquito. ¿La probochicha? ¿La probochicha? ¡La probochicha! ¡Hola, la probochicha! ¡La probochicha! ¡La probochicha! Le hiciste a todo la probochicha. Sí. Yo un día fui con Luquita y la probochicha me dejó... Yo estaba, no sé, anonadado. Para mí sería mejor tipo un pedazo de carne con proboleta. ¿Entendés? Arriba. Como que podés upgradear un poco. Bueno. Un día yo fui a comer a un amigo que hace altos asados y compra carnes hipermega millonarias. Que era una... Era una colita... No, son millonarias. Escuchame. No, bueno. Pero esta era más millonaria todavía. Ahora te voy a explicar por qué. Era una bondiola que adentro estaba rellena con proboleta. ¡No! Le dije... Me la sirvió y le dije, no quiero ni saber cuánto te costó esto, hermano. Ah, ¿no lo hizo él? ¿La compró así? La compró así. Le vino al vacío. Bueno, entonces el mate nos va a cocinar una entraña con... ¿Una probochicha? Una probochicha. No, le voy a hacer una... Una bondiola. Una entraña con proboleta adentro. No, yo quiero probar la probochicha porque la salchilla de la parrillera es mi comida preferida. Te va a encantar. Bueno, con vos, Domi, hemos hablado, le he contado a Martu que Agus y vos quieren hacer como una cena con nosotros también. Sí, los cuatro. Bien. En algún momento se hará. No creo que lleguemos a hacerlo este año, pero... ¿Qué pasa? Quiero contar la datita. ¿Qué datita? La que le preguntamos a ya saben quién si podíamos decirlo en el programa de hoy. ¿Qué data? Pero no era en el programa de hoy. Pero era el programa de jueves. No era el programa de jueves, ¿eh? No, era el programa de jueves. Es lo mío. Ay, yo le pregunté para el jueves. No es lo mismo, no es lo mismo. Es lo mismo, no es lo mismo. Lo decimos o no lo decimos. Es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que lo podemos dejar para el jueves. Yo considero que hay que dejarlo para el jueves. Ok, listo. Lo dejamos para el jueves. Hay un anuncio, no creo que... Háganse los sorprendidos cuando lo anunciemos, por favor. Claro. Yo creo que es más obvio que no sea. Pero quedan dos sorpresas. Dos, dos. Nosotros somos los Power Rangers. No, no van a venir a buscar. Sí, podríamos ir arrancando con el tema, si lo hacemos largo. Sí, hace un montón que no hacemos un tema, creo. Sí, ¿verdad qué? Sí, sí, lo último decimos cosas que nos joden, hace un año. Y ojo que hoy tenemos guerra de parejas de Pili contra Marcos. Guerra de parejas, si se puso todo medio raro. Medio ansiastuoso. Guerra de hermanos. Está Pili por ahí, a ver. Ahí está mi hermana. Pili, vení. Buenas. Yo teníamos miedo. Teníamos miedo de hacernos mierda. Bienvenida Pili entre nosotros. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, Pili? Todo tranquilo. ¿Estás preparada para darte contra Martu? La voy a matar a Martina. Martu lo sabe. Yo lo sabe, por eso lo pospuse. Sé que me va a hacer miedo. Ustedes, la idea era que sean las primeras en guerrear, pero Martu dijo, Pili me da mucho miedo. Igual yo también le doy miedo. Se agonió. Igual yo también tengo miedo. Yo dije, capaz me hace llorar, pero... ¿Son de pelear mucho? Y cuando vivíamos juntas, sí. Llegó un punto, creo que este año dejamos de pelear tanto. Ay, ¿se extrañan? Sí. No, es que cuando vivíamos juntas nos peleábamos mucho. Nos ignorábamos para no matarnos. Sí, 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 total. Y ya no pensé que... Pero yo siento que era su culpa. Y también la tuya. Veremos. Veremos con qué se tiran. Te digo algo, cada lagrimita es una view más, así que mandale mecha. Sí, sí, sí. Igual es muy normal. Si lloran a la hora de votar a ella. Sí, sí, si lloran, te votamos. Che, también estoy contento. Se viene el cambio de look, eh. Saqué turno en la peluquería para el viernes. ¿Qué le vas a hacer? Este no era el corte que habías encontrado, que te gustaba. Pero capaz es otra cosa. Te sentías cómoda. No, ahí está, cuchillera, eh. No, pará, tenés razón, dijiste. No, el corte no se va, se cambia el color. No. No me joda la bola. No me joda la bola. Hacete rubio y yo te mato. No, 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 viene colorado. Ron Weasley. ¿Ron Weasley? Ron Wascol. O negro full darks. O negro full darks. Es boluda. Dicen que es una pelotudez. No cambia el corteo. Yo lo banco a muerte. No, amigo, los cambios son para bien. Escucha. Facto. Mirate cuando tenés el pelo blanco y te vas a querer morir. Para mí le quedaba bien. Pero crees, espérate, ¿te vas a teñir blanco? Manu, mira lo que pone por acá. Vuelvese, Cox. ¡Sí! No, no, no. Vuelvese, Cox. Hola, gente. Estamos en un 2.0 acá en standoff. Se viene cambio de color. No lo voy a mostrar en esta temporada. Me saqué turno para cuando termine el programa. Y arrancaremos el 2 de enero donde tengamos que arrancar con un cambio de color. Pero para, vos me estás diciendo que desde el viernes ya está. Dentro de una semana no vas a subir fotos a Instagram o nada. Me cagaste. Pero bueno, me voy a seguir. Claro, gravedad, año nuevo no vas a subir nada. La fiesta del viernes. La calculé mal, muchachos. La calculé mal. Capaz puedo cambiar el turno para mañana. ¿Quién sabe? Y vengo los jueves. Veremos. Pero hay ganas de cambio. ¿Saben que necesitaba un cambio de mirarme al espejo también, viste? Está bien, te aburriste. Sí, me aburriste. Encima sos acuario. Ustedes tienen un montón de esas cosas. Ustedes se hacen decolorado, se hacen rubias, se decoloran. Yo te llamo, me hago siempre lo mismo. El 29 para todo. Nosotros llegamos y le decimos... Para unas, para pelo, el 29, todo. Nosotros llegamos y le decimos, lo mismo de siempre, maestro. Lo mismo decimos, me degradé al costado y nos rompamos más la bola. Igual yo siempre me hago lo mismo porque no me animo a otras cosas. Pero bueno, llega un punto que te aburrís de tu pelo, viste. Te aburrís. Es más, yo ahora que me voy a detenir el 30, dije, ¿por qué no me lo corto? ¿Te tenís? ¿De qué? No, o sea, me voy a hacer lo que tengo, pero lo voy a subir un poquito. Claro. Y dije, ¿por qué no aprovecho y me lo corto? Después dije, no, no. Me gustó como me quedó la colita en el teatro, entonces dije, me lo voy a dejar largo. Che, Manu, bastante lo estamos jugando Areca, pero vos estás disfrutando de tu soltería. ¿Yo? Sí. Sos el único soltero con Areca. Y mira, amigo, te iba a decir la aposta. Espera, espera, Flor, ¿vos estás disfrutando de tu soltería? Oh, ya se pone nerviosa, ya se puso colorada. Viste que tira la piedra, pero cuando le preguntas, tomate, 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 se hidrata. Por ahora, o sea, ¿qué significas disfrutar de tu soltería? Vale, dale, dale. Manu, ¿cómo estás? Ya empezá. El sábado salimos y la pasé muy bien y como que... ¿Eso quiere decir que estuviste de casa? No, no estuve... Yo chico lo único que debe decir que me llegan tres mensajes por día de un amigo mío y decía, qué bueno que está tu productora del programa. Qué bueno que está Flor Corcuera. Te debés estar tiroteando ahora, sabés que te abro en Instagram. No, no, no. Y sus mejores... ¡Epa! ¡Epa! Sí, te debo aclarar que a veces los tengo que sacar de mejores amigos. Yo no estoy, ¿eh? Yo no estoy, yo nunca tuve. Todos están, todos están, pero hubo dos situaciones donde los saque. A todos. A mí no me saco. Y ayer la dejé a ustedes. Bata culo, ¿dónde se queda la situación? Esta no está tan mal para que la vean las chicas. No, pero a las chicas te halagamos aparte. Los pibes también te halagamos. Manu, Manu quiere entrar mejor. No, no, Mateo Bascón y no me saqué de contexto. Que mantén todos, pero cuando subo esas fotos que no quiero que vean, lo saco. Yo decía ahora mismo antes. Estoy, el fin de semana... Sí, qué laburo eso, ¿eh? Qué laburo. Pero hace poquito pasa, entonces es como aprender a disfrutarla de vuelta, porque cuando estaba soltera antes de ponerme novia, disfrutaba como loca, ¿sabés? Todos los días fotos, todos los días historias, todos los días todo. ¿Estás vos, Manu, disfrutando? Sí, la verdad que sí. O sea, te voy a decir la aposta. Últimamente vengo muy tranquilo, pero no sé, si hay una chica que me gusta, trato de hablarle y ver qué onda y casi siempre hay una onda del otro lado. ¡Epa! Sí, pero a veces, no sé, ¿viste? Quizá me da cosa... ¿Qué te da cosa? Me da cosa abrirme a conocer a alguien nuevo, ¿me entendés? Tipo, o alguien que, no sé, boludo, me da un poco de cosa. Pero puedes buscar que no abrirte. Es que a vos te gusta engancharte. No, no, no. A mí me gusta, no me gusta irme a tomar un bar, algo. Siento que la tengo que invitar a mi casa, ¿me entendés? Ok. Y no quiero invitar a cualquier persona a mi casa. Eso es lo que me da paja. Tipo, yo soy una persona que le gusta mucho el plan de vernos, caernos de risa, caerme de risa con alguien y después garchar. Me encanta ese plan, me parece fantástico. Ahora, ¿se puede hacer ese plan con cualquier persona? No. Para mí. Entonces... Pero, ¿a qué te referís con conocer? Tipo, tener de vista, seguir en Instagram. No, que... Tipo, siento que si voy a estar tres horas en mi casa, con mi gata, ahí, compartiendo mi espacio, me tiene que ver bien. ¿Y cómo llego a conocer a la persona antes de que venga, me entendés? Tipo, en una salida. Y quizá me pasa que quizá veo a alguien una vez en un boliche y me pareció copada y re linda, pero después dudo. Si me preguntarías, ¿cómo estoy disfrutando ahora mi soltería? Son chongas del pasado. Eso sería la descripción. Claro. ¿Cómo del pasado? ¿Chongas del pasado? No, tengo una chonga de... Debo tener una chonga, boludo, que... Debo tenerla hace más de cinco o seis años, boludo. Alalala. Que estamos cada tanto... Esa ya está casada con la verga. De Manu. No, no está en el anillo, está casada con otra cosa. Es más, la tengo tatuada en el falo. ¿Verdad lo que te digo? No, no. No, no. Escuchame. Tirame una pro y una contra de estar soltero. Eso no. Mirá, ¿te tiro una pro de estar soltero? Es que, para mí, tener a alguien que te acompañe incondicionalmente me parece muy copado. Tipo, che, tengo esto. ¿Me acompañás? Sí, me copa. Pero eso es estar casado. De estar pareja. Ah, de estar soltero. Perdón. ¿Cómo le gusta la pareja? No, no, no. Sí, sí, le encanta. Una pro de estar soltero, una contra de estar soltero, sería no tener... Claro, no tener una compañía para ese tipo de cosas. Sí. Una pro de estar soltero es que, para mí, tenés mucho tiempo para dedicarte a vos mismo. Siento que, cuando vos estás con una persona al lado, tu vida, no sé si pasa a un segundo plano, pero pasa a ser 50 o un poco 50. Y yo siento que, en el tiempo, yo por lo menos que estuve soltero, mucho para adentro, mucho trabajo interno. En el momento que más sentí que crecí, fue cuando me separé de mi pareja. Siento que me empecé al foco de darlo 100% para mí, que era cómo me sentía, que era lo que yo quería. Y antes quizá era, ¿qué es lo que yo quiero? Que no afecte a la otra persona. Claro. Entonces, siempre tener eso ahí, siento que es una contra de estar de novio y una pro de estar soltero. Rebanco, igual también banco, poder encontrar ese balance, ¿viste? En una pareja está muy bueno. Cuando podés también pensar en vos dentro de la pareja. O, no digo que no se pueda pasar. Para mí, a ver, si me vas a ser sincero, no hay contras de estar de novio. El tema de que hay contras de estar de novio, porque no es fácil llevar una pareja, ¿me entendés? Hay contras porque si lo hacés bien, no hay contras. Si encontrás eso con tu pareja, para mí no hay contras para estar de novio. Ahora, llegar a encontrarlo es otro tema. Para mí sí hay. ¿Qué? ¿De estar en pareja? Y sí, el tener que conocerse en el tema de la comunicación, en el tema del sexo, en aprender a hablar las cosas, en los roces, en aprender a no pelear a la mínima discusión. O sea, conocer a alguien no es ninguna pelotuda, ¿me entendés? No, no, no. Como tener que... Nada, conocerte, ir conociéndote lleva sus mil peleas, sus mil discusiones, sus mil roces. Y siento que es una contra al principio, el hecho de tener que chocar tanto para poder llevar a un punto de acuerdo. Vayamos, hemos hecho muchas veces pros y contras de estar en pareja. Hoy vamos a centrarnos en la soltería. Nos vamos un poco a nuestro lado soltero. 11 54 74 0668. Pros y contras de estar soltero o soltera. ¿Les puedo decir la aposta? Dale. Disfruto haberme librado de los planteos. Bueno. Me encanta que no recibir planteos, ni yo tener que hacerlos, ¿me entendés? Claro. Como estar free, libre. Ustedes igual no son de hacerse muchos planteitos, ¿o no? Sí, sí. ¿Ah, sí? O sea, tenemos peleitas. No planteos de celos o planteos... No, de actitudes, ¿viste? Sí, sí, sí. De eso tenemos bastantes. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero intentamos, ¿viste?, comunicarnos lo más posible. Como que a mí me pasa eso de que cuando tengo un planteo, plimba, lo quiero decir. A más de esperar un poco más. Está perfecto. Pero bueno, soltería. Pros y contras de estar soltero. Un pro de estar soltero. La casa, boludo. ¿Qué? La casa. La casa, sí. El jugueteo. Tipo, poder... Si alguien te gusta, alguien te atrae, alguien te llama la atención, poder ir a ver qué onda. Qué divertido el chamuján. Sí, es divertido. Qué divertido. Es decir, el boliche chamuján. Qué divertido. Me parece fascinante. Es el deporte de balón. Es mi deporte. Es el deporte de balón. Tiro, tiro, tiro... Ay, no, no se me ocurrió un chiste. No, la bolina. Chamujanina, ¿no? Vamos. Vos estando en pareja dejaste de salir al boliche porque sentís que en el boliche como que algo que divierte bastante es el chamuyo. Y yo salía, salía mucho para divertirme con mis amigas igual y escabear y qué sé yo, pero me la subía mucho el hecho de salir sabiendo que iba un poco de casa, ¿me entendés? Como que histérica, juguetea, chamuyada, me olea con uno y hoy en día ni en pedo y ya como que me jubilé. Igual, Domi, ¿te puedo decir algo? Quizás un sentimiento que no recordás porque estás hace bastante tiempo de novia y que yo la verdad, a ver, no estoy diciendo que solo me veo con esta chonga, ¿viste? Que les conté recién, yo también tengo episodios de volverme con una mina en un boliche, quise irme a un hotel y al fin y al cabo eso siempre es muy vacío. Vos pensás que en el momento tenés muchas ganas, pero en realidad es tus hormonas y tus ganas de saciarte, pero en el momento que llegaste al orgasmo, te sentís muy vacío. Que eso tu pareja no, ¿me entendés? Tu pareja, eso es como que no, no, no sucede. Yo siento eso, que es una re contra de la soltería. Eso es una re contra de la soltería, sentirte tan vacío en algunas situaciones. El sentimiento de estar vacío, como que siento que una vez que conectás con alguien y tenés esa conexión en la intimidad de que decís, tipo, la puta madre, o sea, ¿qué acaba de pasar acá? No lo podés encontrar, como que es difícil encontrarlo en otra persona y más una persona que capaz lo ves casualmente una vez cada tanto, tenés una cita, un día, como que eso es para mí una de re contra. Contra de estar soltero, lo difícil que es superar, boludo. Por lo menos para mí me parece muy difícil. Claro, el olvidarte de lo que pasó. Habiendo estado ya con una pareja. Habiendo estado con una parejita, una persona que fue influyente en tu vida, que te enseñó cosas, que fue parte de tu vida, que conoció a tu familia. Eso me parece muy jodido. Nosotros somos muy casados igual, ¿eh? Viste, cuando hablamos, somos muy casados, como que siento que todos acá... ¿Preferimos estar de novios? Para mí, de nosotros cuatro... O sea, todo el mundo quiere estar de novio igual. No sé, es si todo el mundo... El que no está en pareja quiere tener alguien. Yo tengo muchos amigos que su filosofía es postre a ser un gato y la disfrutan a lo total. Salen todas las noches a cazar, si no se vuelven, se ponen de mala onda. Es como que hay gente que postre le gusta la soltería. A ver si dices, che, para posta lo disfruta. Sí, hay gente que lo disfruta. Sí, pero siento que por un rato también tiene esos momentos de estar de noche solo y querer una novia. Yo fui de esas, que me encantaba la soltería, que aguante la soltería, que aguante estar con todo. Domingo a la noche, ¿qué pasa? Domingo a la noche. Tu familia se fue... Tu mamá y tu papá se fue a cenar, tan sola. Sí. Bueno, es que podés invitar a un chongue igual si querés, pero a mí me pasó eso. Después de disfrutar mucho la soltería, de que me encanta estar soltera y hacer lo que se me encanta el orto, llegó un punto que me cansé. ¿Podemos hacer un ejercicio? Sí. Recordá lo que es estar con Aúz charlando de cosas que los interpelan a los dos y la conexión. Y ahora recordá lo que es la charla con ese chongo que te agarra chabararo, pero... Es que no hablaba, boludo. Claro, no hablaba de la vida. No había nada más que superficialidad real. Era una verga. Muy superficial. Pero el cielo todavía está en la vida. El domingo, la expectativa es lo que para mí va más en contra. Porque el domingo vos vas y le invitás al chongo, ¿viste? En ese día de lluvia. Y vos decís, uy, se me va a ir este vacío. Y lo peor es que no se va. Y eso te hace sentir peor, siento. Y para mí esa es una re pro de estar, una re contra de estar soltero. Ese que vos pensás que ese vacío lo vas a tapar con algo y al final te termina sacando, rompiendo la expectativa porque no se tapó con un choto, ¿me entendés? Bueno, a ver, ¿tenemos audios? No sé contra de estar soltero. A ver. Buenas. Para mí una contra de estar solo es no tener con quién dormir todos los días. ¡Epa! Alta contra. Te agarra la janita de dormir con alguien y ¿qué haces? Sí. Y no dormí con cualquiera, dormí con tu pareja. Pasa que bueno, eso... Dormí cariñosito, no, 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 no. Conociendo el sentimiento de dormir con alguien, eso justo es algo que, viste, que cuesta. Para mí tenés que conocer el sentimiento para sentirlo como contra. Porque si no, no te das cuenta. Sí. Bueno. Pero, pero, una vez que dormís con alguien... Viste que cuando estás soltero tirás la de se viene el invierno. Es un chamuyo muy usado la de, che, se viene el invierno, necesito compañía. Claro. Ese. Sí. Se viene la hibernación, digamos. En invierno la soltería es peor, ¿eh? Viste la que tiran... Sí. Para mí me falta mucho para el invierno. Capaz llegás de novia, ¿quién sabe? Flor, vos tiraste en la reunión preproducción un término que era medio como material de soltero. Sí. ¿Qué era eso? Que yo siento, o sea, siento que nosotros en las redes sociales tenemos un material de soltero que es las cosas que subimos cuando estamos solteros. Que nos hacen ver... ¿Entendés? Bueno, conozco uno de este equipo. Que recalcan nuestra soltería. Claro, que recalcan nuestra soltería. Que cuando estás casado... Conozco uno de este equipo. Que, que... ¡Uy! Que no paga, que no paga. ¿Hay uno de este equipo o qué? Igual vos conozco uno de este equipo. Igual todos cuando un poco cortamos hace un tiempo tiramos... Pero hay uno que... ¿La más común cuál es? ¿Clawfriend sí o no? No. ¡No! ¡No! Dale, chicos, ¿en serio? Mirá, ya, 16 años. ¿Sí, cabes qué? Areca, ahora voy a mostrar la tuya a ver si te cae vos. ¡Motá, boludo! No subí a Clawfriend, boludo. No, Areca, Areca. Esta, miren esta, boludo. Areca, miren esta, chicos. En el colegio no podés subir Claw sí o no. ¿Qué? No podés tener más de 17 años y seguir subiendo Claw sí o no. Meté en Claw al que le tenés ganas, al que tenés onda o al que te gusta. Fin. Areca, ¿vos pensás que tu Instagram es medio material de soltero? Actualmente sí. Actualmente sí. ¿Puedo ponchear? ¿Puedo verlo? Sí, amigo, obvio. Creo que tenés una de las mejores. ¿La puedo pasar rapidito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué carajo? Está con el nuevo disco DCI, las tetas, esa combinación está tremenda. Sí, no pasa nada. Ah, no pasa nada. No está conectado. Ah, eh, qué carajo. No está conectado. No está conectado. Estoy conectando. Ahí conecto. Y no tenemos. Ustedes sienten igual que le metían mucho. Yo no sé si era tan, tan, tipo, tan. Debate. Tan bigotero, ¿viste? Yo tenía, pero tengo unas. Mejores. No subía nada a historia común. Yo bigotero así, pero no, tipo, las otras historias como para que te contesten, ¿me sí se entiende? Estamos ahí, chequeniendo mi Instagram, bebé. Gracias, hermoso. A ver. De a poquito le estamos poniendo onda. Seis outfits este año. Bien, bien. Están tranqui. 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 Guarda. ¡Eh! Otra duda que me haga. No, chicos, miren, miren, miren. Prepárense para esto. ¡Para yo no vi nada! ¡Yo lo mandé, lo mandé! ¡Prepárense que esto es! ¡Material de soltero! ¡Esto es cine de soltería, loco! ¿Qué me parece tan grave? Si estás soltero, tomá nota. A ver, Zui. Vengo con otra de estas dudas. Cuestiones que me surgen a estas horas. ¡Ay, cuántas cosas que surgen! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Te estás salvando la campana, Areca, ¿eh? ¡Ay, Pat, te estás salvando! Gracias. ¿Necesitas algo? ¡Para, anda para atrás, repétila! ¡Uy, la atrás y la de! Vengo con otra de estas dudas. Cuestiones que me surgen a estas horas. Escuchen, escuchen. Soy el único que a la noche no se puede quedar quieto en su casa. ¿Y necesitas hacer algo? ¡Ay, Marielena, nos conocemos! Somos un poco, nos conocemos mucho. Somos un poco, nos conocemos mucho. Sí, me estoy llenando. ¡Ah, eso! ¡Qué bien, me estoy llenando! ¡Dale, dale, dale! Estás esperando la contestación de Martina Culona 321, que te diga, ¿hacemos algo? ¡Venita casa! Sí, me pasa lo mismo, tampoco me puedo dormir, ¿en dónde andás? ¡Vale! Sí, sí, sí. Para mí no fue tan así. Arec, te paso una pregunta. ¿Recibiste muchas respuestas a esa historia? ¿Cuántos venían a dormir a casa? No, 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 pero cero para ese lado, ¿eh? No. Como muy de posta duda que me surge, porque no me puedo quedar quieto en mi casa. Justo a las 12 de la noche no te podés quedar en tu casa. Para preguntar esa... Y me junté con mis amigos ahí, yo, tío. A Areca le gusta tanto la noche que al día le pondría toldo. A ver, seguimos, igual quiero ver si hay remate. Por más cansado que esté, no puedo quedar... En energía todos los días, chica. Boludeando ahí en mi casa. Me cago de embole, tipo, necesito salir a hacer algo. Dormí, boludo. No sé, soy el único que le pasa, como que... Me pongo inquieto, me pongo inquieto y digo... Quiero salir a mi casa, quiero salir a mi casa. Y me busco algo para hacer, porque necesito salir a mi casa. A ver cómo sigue. No. No. La gana de verte me dieron. ¡Eeeeh! ¡Tú! El mejor es a mí. Dame que me hacía, negro. Pero pensé que tenías una sola, el mejor es, digamos. Fíjate, dátela pimpeada por la duda que no me acuerdo ni yo. Todas las guachas de Areca en mejores, mierda. ¿Pero para mí? ¿Pero para mí? No me va a ver. A ver. Nada, ahí está. No me voy a un surjo. Estaba pasando, estaba pasando... Beboteo, beboteo. Muy bien, beboteo. Otro de beboteo. Bien, laburo. ¿Y cómo estaba? Eh, me gustó Vicante, pero zafaba. Muy rica. Bien. Más rica, más rica. Bueno, pido piñones, Vise. Está bien. Eh, ya apareciste, don. Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno. Ay, qué cosa, eh. Mucho beboteo de repente, ¿no? Esa historia de estoy aburrido a la noche, no sé qué hacer, es bien de soltero porque te responden y no es beboteo, no es algo tan directo, ¿me entiendes? Tipo, ah, me pasa lo mismo, a mí también, hagamos algo. Total. Qué cosa, eh. Che, ¿qué story sienten que te dice regaladamente que estás soltero? Esa. Ponele. No, bueno, sacando esa claramente. A ver, cortás. No lo decís, no lo aclarás, digamos. Y una hot. Y una encuerina en el espejo, pero podría pasar también estando de novio. Podría pasar. ¿Me entiendes? Sí. Yo a mi novio le agarre los pelos y una foto en la cara. Para mí, la barrita te regala. La barrita está. La barrita te dice, estoy descadenado. Pero no todo el mundo usa la barrita. No, es adolescente, la barrita, boludo. Nadie. Yo bloqueo a un pibes. Para mí los pibes, en mi Instagram. Me parece que con la barrita lo bloqueo. Para mí los pibes, sí. No, pero estoy diciendo que eso se usa cotidianamente. Estoy diciendo, Flor, que querés dar a entender que estás soltero, boludo. A ver, vamos al tema. Sí, sí, sí. Mirá que al soltero no le podés. Vos sos nueva, soltero. Claro, vos sabés la cancha que hay acá. No es mentira, chico. Yo creo que sigas usando la barrita. Estuve casado la mitad de mi vida, boludo. Estoy para que algún día Flor nos enseñe un poco del chamuyo, porque ella nos cuenta que... Flor, ayer te habló un amigo mío. Flor, ayer te habló un amigo mío. ¿Cómo fue eso? Ay, qué? No me quemé. ¿Qué amigo? Flor nos cuenta que es una soltera de aquellas. Que sabe. Ella es loca. La tiene re clara. No, bueno, tampoco la tengo re clara. Donde pone loco pone la bala. ¿Eh? Ahí, ahí tira. Tengo una frase de Flor que es... No, no, no. Lo que yo digo con copas de más... ¿Qué copas de más? Estás acá en la reunión preproducción. En el competidor. En 47 minutos terminó el programa, en 52 estás ahí afuera, taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Sí, 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 sí. No entiendo. No entiendo, fijo de mención. Fijo de mención. ¿Qué me preguntaste Mate? Perdóname. No, no. Decía que algún día nos podés enseñar de chamuyo a nosotros. Lo tengo que volver a afilar, porque hay una realidad de que era muy buena. Yo he tenido amigas que me han dicho, me han dado su celular para que yo chamulle a sus, a las personas con las que estaban chamullando. Pero lo perdí un poco, lo tengo que volver a ganar. ¿Cuándo estuviste en pareja? Tres años. Y se pide. Y se pide. Te oxidaste un poquito. Pero esta fue la primera relación donde no dejé de subir, tipo, no dejé de botear un poco en Instagram. Yo corto y literalmente la misma anécdota que conté cuando arrancó la radio, creo que hubiera una chica y le digo, che, ¿te puedo dar un beso? Así le preguntó, ¿te dar un beso a una chica? Bueno, hay que mentirar. Ojalá nunca pase, pero hay que afilarse. Es igual que así va a pasar. ¿Vamos con un audio? Vamos. Un pro de estar soltero es que estás menos con el celular, porque no tenés que contestarle a nadie ni estar pendiente de los mensajes. Panko. ¿Te voy a explicar por qué? ¿Te voy a explicar por qué? El cartero está más tiempo con el celular. No, no, no. Cuando estás de novio o empezando a salir con alguien, estás rependiente al fondo, amigo. Sí, pero ponele. Escuchame, si no le quiero contestar, no le contesto. Ponele, Marto es re poco de WhatsApp. Y yo le decía, tipo, che, me contestás poco. Y tuve que entender que no es que me quería contestar poco, no quería hablar tanto por WhatsApp y prefería hablar en persona. Claro. O sea, y si yo era el G diciéndole, che, hablame, 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 me daba cuenta que el G era yo, ¿me entendés? Como que si tu pareja te está insistiendo que le hables, que le hables, que le conteste, que le diga dónde estás, está mal. No, está mal, siendo que no está mal igual. Porque, a ver, vos sos de una manera y ella es de otra. No es que 100% vos tenés que adaptarte a ella. Ella sí tiene que adaptar un poco a vos y vos un poco a ella. Pero yo me di cuenta que estar insistiéndole a una persona, tipo, ¿dónde estás? Hablame, contestame. No, insistir no, pero... Dejar en claro que vos lo necesitás. Claro. O sea, siento que en las relaciones igual suele pasar lo mismo. Yo soy como vos, la Agustín es como Martu, que capaz no le gusta hablar tanto. Y yo no le rompo ya las bolas porque entendí cómo es, pero eso no hay que decir que yo estoy todo el día esperando que me llegue un mensaje de él. Pero viste lo que... Bueno, eso puede ser. O sea, a mí me llegó un mensaje de Martu y lo contesto. Sí. Ahora, me di cuenta que posta antes le hablaba, le contaba, le contaba, le contaba, y después cuando la veía no veía qué. Y me di cuenta que es mucho más lindo ese tiempo. Mucho más enriquecedor. Para hablar en persona. Y también es como que hay veces que siento que me ponía G también, ¿viste? Y eso es medio una paja, como insistir. Eso que te pasa a vos, que estás esperando todo el día ese mensaje, para mí eso abarca mucho espacio en tu cabeza. Igual dijo que no, espera todo el día ese mensaje. Bueno, pero bueno, quizá lo hizo en algún momento, en alguna etapa, con algún novio. En su momento sí, ahora entendí que quizás no lo usa tanto, pero no quiere decir que igual... Bueno, eso nos pasó a todos. Que me hable ahora, para ver... De chequear... Más al principio, que estás re enamorada vos. De abrir el WhatsApp, de chequear que está en línea, bueno. ¡Rí! Bueno, eso saca mucha energía y mucho espacio mental. Eso es una pro de estar solteros, chicos. Que eso no te pasa. Pero eso no es tanto estar de novio. Eso también es un poco más de la dependencia que tenga uno con su pareja. También. Bien. Porque hay pareja que le chupan un pedo. Pero, ¿viste que la gente que dice... No existe la... O sea, no hay que ser dependiente emocionalmente de tu pareja. Es imposible, boludo. Un poco siempre. Un poco siempre, pero... Pero una cosa es estar todo el día fijándote. Si estás en línea esperando un mensaje. Y otra cosa es, tipo, bueno, que haga lo que quiera cuando quiera me hable. Pero es un poco entrenamiento para mí. O sea, no podés esperar. Pero digo que, aunque te pase en tu anterior relación, ¿eh? Quizá en tu anterior relación ni estás pendiente al celular. Pero con nosotros otra mina que te volvió el bocho mucho más. Y estás re pegado. O sea, nunca estás totalmente entrenado para mí, para una relación. Como que siento que... Por eso estar soltero para mí es más fácil. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Estar soltero o estar de novio? Es difícil, ¿eh? Estar soltero. Estar soltero o vivió. ¿Más fácil? No. Más difícil. Más difícil es estar de novio. Claro. Aprender muchas cosas. Tenés que no adaptar, pero como que ambos tienen que adaptar al otro. Aprender conocer al otro. Bueno, se tiene que poner de acuerdo a un montón de cosas. Los límites del otro. Pero, ¿qué es más rico? Es enriquecedor para tu vida. ¿Estar de novio o estar soltero? Estar de novio. Bueno, ahí tenés una balanza, ¿me entendés? Ahí es cuando se genera una brecha. Obvio que todo tiene sus pros y sus contras. Yo, teniendo pros y contras de pareja de soltería, voy a elegir siempre estar en pareja. Oigo. Siento que me llena mucho más. Sí, me gustaría que si hay alguien escuchando al 11 54 74 066 8 y esta persona prefiere totalmente la soltería antes que la pareja y la defiende de una manera, con un punto, me gustaría que lo mande. Como que, che, yo soy soltero y posta, no quiero estar en pareja porque soy soltero y me pasa esto. Pero, enfoquemos ahí, Flor, que van a llegar solteros que sé que van a representar. Che, una contra de estar soltero es que capaz vas a un montón de citas fallidas, ¿me entendés? Como que perdés tiempo conociendo gente que no te interesa o no te gustó o lo que sea. A mí cuando alguien me dice, che, salí con cuatro personas diferentes y no me cerró, digo, upa, boludo, qué tiempo. Me daría una paja. O sea, siento que me motivo, como que ya me daría paja y verme con otra persona más. Chicos, yo nunca acepté citas. ¿Nunca? Nunca. Tengo una lista con los... Bueno, ahora tendría que borrar porque estoy de novio. Claro, lo tendría que borrar porque estoy de novio, pero en su momento que me invitaban a tomar algo, era tipo, hacía una lista con los pibes que rechazaba, sabiendo que estaban ahí en el tintero por si en algún momento se me iba la paja a las citas. A todos les decía que no. Siempre era una excusa diferente. Me da paja sentarme en un bar a conocer la vida del otro, que me rechupa huevo, que con quién vive, de qué estudia, de qué vive, qué hace de su vida. No me interesa. Me parece lindo y querés que cojamos, veamos, nos pongo un boliche. No sé, no me vengas con una cita porque tu vida no me interesa. ¿Entonces no te interesaba conocer a nadie? No, no me interesaba conocer a nadie. Estaba difundiendo la soltería y punto. Yo sé que siento, Mar, que para mí el tener citas fallidas no es algo malo. ¿Qué preferís vos? ¿Tener citas fallidas o conformarte con todo lo que se te venga adelante? Yo siento que tener citas fallidas es que vos tenés un criterio y tenés un cierto estándar alto. Obviamente vas a tener citas fallidas, pero da un poco de paja. Pero no es que una citas fallida fue por tu culpa, siendo que eso sí es una paja. Cita fallida porque quizá el chabón te parecía un goma. Si vas a salir con gente, obviamente muchas de esas personas no te van a gustar. O sea, te va a hacer que vas a tener citas fallidas siempre, que salgas con alguien. Pero por eso, o sea, vine con la soltería y eso te da un poco de paja. ¿Pili? ¿Pili? ¿Qué andás? No sé en qué andás ahora. ¿Se viene esto o no? Me gustaría que nos des un pro y una contra de la soltería. Bueno, Pili ha estado en pareja, ha cortado. ¿Hoy en qué andás? Sola, sola. ¿Sola? Aquí estoy, ultra solo. Soltera, pero nunca sola, capaz. Claro. Para mí, cuando estás soltera, te sentís más linda para mí. ¡Epa! ¡Ey, pará! Puede ser. Pero vos te sentís más linda, Pili, por lo que te llega de otros chicos o vos por sinceramente verte vos y estar soltera y sentirte empoderada? No, no sé, creo que por todo porque, o sea, yo salgo de boliche y... También estás en otro mood, más bebotera. Estás en otro mood, más bebotera. Estás bebotera, sí. Sí, sí, sí. ¿Y una contra de estar soltero? Y creo que es lo mismo que dijo Manu, los domingos. Venga, ahora vamos a estar solos en este momento. La lluvia. La lluvia. La serie solo, la película solo. La película solo. No, necesitar un abrazo y que el abrazo de la otra persona no. A mí me lo va a mirar hasta la concha. O alguien que te escuche así, tipo... Sí, con lo que necesitas. Lo que necesitas descargar. No hay mina más diosa que la post-recuperación del corazón roto, dicen por acá. ¿Qué decía bien? No, modo LAM, que jipean a Areca con Pili. Sí. ¡La puta! ¡Arrón, Elio! ¡Yo veo una vaiva acá! ¡Eh! ¡Qué vale! Todo el mundo que se cruce lo van a asistir. ¡Tené a la Areca en la mesa, familia! ¡Eh! ¡Pili, hijo, estoy soltero! ¡Areca del atón! ¡Qué oscura! A ver, está Dani, está Dani. Eso tiene que agrandarse. Estamos teniendo un problema de novios. Estamos teniendo un problema, nos falta gente en el asado. ¿Qué hizo solo? Claro, el otro día dice Meli. Meli es otra hermana de Martina y Pilar. Mamá dice, somos pocos para Navidad que haya más novios. Bueno, pero no puedo inventar novios. Claro, ¿cómo no ves Areca? Me encanta, Areca es bravo. ¡Ah! Recapitulemos. No, si sos bravo, no. No, no soy bravo. Bartu, no mientas. Pero para bravo es que... ¡No, tú me quieres! ¡No, tú me quieres! ¡No, no, no! Yo te quiero a vos, Paz. Bueno, listo. No, yo soy Dani. Dani, perdón, perdón, perdón. ¿Qué dices, Paz, olumos? ¿Qué quiere que te mate? Manu, ¿y vos no? Yo, hola, Pili. No, no, lo que le falta a Martu es tenerme de yerno Se pega un tiro Bueno, capaz algún día veremos ¿Me tendrías de yerno a Martu? Manu me mato Sería raro Sería raro Es muy raro que un amigo tuyo esté con tu hermana Claro, como que yo saliera, si tuviera salida, con Luqueta Sería raro Igual los veo, eh Vamos con un novio De cuñado, no de yerno Yo dejando la soltería a muerte Pero por el hecho de que yo cuando me pongo de novia Priorizo mucho mi pareja Pero la priorizo tanto No solo emocionalmente Sino también económicamente Busco siempre que la otra persona Esté muy cómoda Y bien Y hago todo para complacerla Pero yo me olvido de mí Me olvido de que yo también tengo sentimientos Y tengo que complacerme Y tengo que darme mimitos también cada tanto Y bueno, por eso defiendo la soltería El otro día vi un libro que me rechazó la atención La portada que decía De tanto priorizarte a ti Me olvidé de mí ¿Viste? Y me llamó la atención como para decir Me gustaría leerlo en algún día Porque yo siento que es lo que hablábamos recién también Banco su postura de defender la soltería por esto Pero al mismo tiempo es como Tenemos que aprender a realmente Estando en pareja Tampoco olvidarnos de nosotros Porque si no No vamos a poder estar en pareja nunca Porque siempre vamos a dejar O sea, hay que Es un trabajo muy interno Es un trabajo que se aprende mucho O sea, yo Ponele hace un mes Que lo aprendí Menos de un mes Hace un año que no es Cautín Y estuve en la posición de esta chica Hasta hace menos de un mes Yo sigo Y voy tres años Como que digo Me pasa de priorizar mucho a mi pareja No siento que es algo malo igual Para nada Siento que si es algo malo No es para vos Si no con él Si es malo cuando te vas al extremo Como dijo esta chica De por querer abrazar tanto al otro No se abraza a ella misma Bueno, pero estoy diciendo No es que sos un forro Porque te pase Eso digo que no es malo No, para nada No sos un forro Estoy diciendo de que Es una orden de prioridades Siento que Cuando estás tan enamorado Vos te haces preguntas a vos mismo Che, debería ser esto Y lo primero que te sale del corazón Es decir Si, boludo, es mi pareja Pero el tema es No confiar tanto En ese sentimiento impulsivo Y poder decir Bueno No tengo que cancelar Todos mis planes Para estar con esta persona Pero en el momento Tiene lógica o no En el momento Tiene lógica Pincharle a los pibes Para irte con tu novia En el momento Tiene una banda de lógica Después Cuando te corta Y los pibes Te vienen con Una estaca a matarte Ahí no tiene un choto De lógica Y te querés morir Pero bueno Para mí como dice Mate Que es como un aprendizaje O sea En la pareja Es un aprendizaje Que vas encontrando Tu lugar El lugar de tu pareja Como que al principio Todo el mundo Está 24-7 con la pareja Y tus amigos Te quieren matar Eso tipo Al que no le pasó Vierte Chicos ¿Puedo mostrar un reel? Sí ¿De una radio? Ya te digo Uy esta Bien Me parece increíble Lo que dice esta chabona Mirá Uf Tremendo Conectate amigo Me conecto Me conecto Ebu Yo pienso que esto Es por lo que yo Hoy dejaría mi soltería A ver Por lo que yo cedería Hoy mi soltería Mate A ver A ver si me conecta Estoy conectando A ver si Quizá alguien está ponchado No me Ah mate seguro Yo no estoy No estoy ponchado Ahí me conecto Mirá Tengo ex Amor propio Es un viaje De ida ¿Por qué te digo esto? Porque yo hace muchos años Estoy soltera Porque me pasa Que yo ya no busco Tener una pareja Sino alguien que me acompañe Por ahora no encuentro A nadie que esté A la altura de eso No digo que yo Ay tengo la vara realta Sino que no es fácil Realmente Encontrar a alguien Que esté para eso Es como que por ahora Todas las personas Con las que me crucé Quieren ser el centro De atención de mi vida Y no lo son Mi centro Es mi trabajo Son Mis pasiones Mis pasiones Son mis sueños Si estás para acompañarme Buenísimo Ahora si estás para venir A sacarme atención De lo que yo quiero lograr Bueno pero pará Patadita No soy muy extremista Igual eso O sea un montón Yo banco La banco Yo la re banco Pero hoy en día Mi pareja Es una de mis prioridades Al igual que mis sueños Que mis proyectos Y que mi amor propio Yo no dejo nada Yo trabajo todos los días Me rompo el lomo Siento que soy exitoso En lo que estoy logrando Y por nada Vos me Bueno por eso Capaz conseguiste Lo que ella busca Claro No sé si Lo conseguí claramente Lo buscamos Lo construimos A huevo Y a mucho pulmón O sea Hemos pasado por situaciones Muy feas entre nosotros Para llegar a que hoy pase eso Como que digo Uno no puede esperar A que llegue del cielo Porque Bueno ahora es una opinión Estamos debatiendo Capaz si encontrás a una persona Que quiere lo mismo No lo estoy diciendo Vos tenés un punto Se complementan Como que A mi me pasaba Capaz Mucho Bueno con mi expareja Capaz Dedicaba demasiado a mi Yo también quería que ella haga Viste como sus cosas Como que siento que cada uno Hace lo suyo Pero trabajamos mucho En construir Pero capaz ella encuentre A una persona Igual a ella Que le mete más a su trabajo Y igualmente Encuentran los momentos Para verse Le va a faltar Tener la prioridad Que dice Domi Porque tiene que tener Un poquito de prioridad Para decir Che me tengo que comunicar Con todo lo que quiero Trabajar Entender al otro Y ahí llegar a construir Alguien que O sea No se ponele Te digo algo muy banal Vieron la serie De este futbolista Beckham Que está Beckham Con la Spice Girl Están juntos Desde que arrancaron Sus carreras ¿Cómo se llama? ¿Volvió el nombre? Posh Posh Sí Sí Pero le decían Posh 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 y Beckham Vos los ves Y obviamente ves la serie Esto color de rosas Digo En esos 40 años Que estuvieron juntos Ponen 30, 20 Es la cantidad De cosas locas Que les habrán pasado O situaciones Que habrán flayado O se habrán lastimado Y construyeron algo Para llegar ahí Como que digo Nadie te va a llegar Y va a ser como vos Que eres Rebanco lo que dice esta chica Y me gusta mucho ese programa O sea Sí Mal Lo revancamos acá Yo he vivido esos clips Está bien Boludo ¿Sabés qué pasa? No es que esta chica Está diciendo Es esto o nada Está diciendo que Ella apunta a eso ¿Me entiendes? Para mí Está diciendo que una persona No quiere que una persona Le requiera hacer su centro De atención Para estar con ella Diciendo que mucha gente Apunta a eso Mucha gente No me ves conmigo Mínimo Tres veces por semana Significa que no me querés No boluda Significa que quizás Esta semana estoy a mil Y necesito que te adaptes a eso Pero sin conocer a una persona Sin tener esa charla Nunca lo vas a saber Ella dice Nadie llegó a mi vida Que como Y vos que sabes Esa persona lo quiere ¿Me entiendes? No pero Es quizás Capaz ella probó Ella probó Y quizás no lo encontró Estamos debatiendo obviamente Sobre justo un clip Obvio Yo siento amiga Que eso no lo decís en la primera cita No decís Hola mi nombre es Domi Estoy buscando un chabón Que me acompañe Nada más No Es que como vos vas conociendo a la persona Cuales son sus metas Cómo el chabón se interactúa con los demás Yo siento que si una persona es así como dice esta chica Te das cuenta Así Si una persona es muy demandante Tanto energéticamente como emocionalmente También te das cuenta así Si te das cuenta ¿Qué? Yo no coincido Pero también siento que es muy circunstancial De la persona que te encuentre Que rica palabra Me encantó ¿Te encantó? Tipo siento que esta piba puede estar tan plantada Y tan así Y decirlo tan claramente Pero después llega un pibe que le huele al bocho Y manda la mierda a todo eso Y quizás le da un poco más de atención Se pone como Domi Y le pone un cierto peso más de atención a él Para mí depende de cada persona Para mí es encontrar la persona correcta Y depende de tus principios Depende de que tan afilado a tus principios estés O sea Yo siento que Y te has enamorado siento también Hay veces que te cegás boludo Pero para enamorarte tiene que haber un proceso para mí Obvio Entonces Obvio pero capaz Esta persona ahora en frío Si no está enamorada Piensa de eso El día de mañana se enamora Y su pareja puede ser su prioridad De lo enamorada que está ¿Entendés? Y de la familia que quiere formar con esa zona Como que Bueno sí Obvio El futuro es incierto la verdad Como que ni idea Lo que pueda llegar a pasar Pero Banco A ver Había un filósofo No me acuerdo del nombre Que decía Que decía Siempre que quieras algo Pensá en el final Decía Entonces como que Si vos pensás en una pareja Y decís Yo quiero de mi pareja Esto Sabés lo que querés ¿Me entendés? Y es mucho más fácil encontrar las cosas Cuando realmente sabés lo que querés Al final Seguramente Esta chica no está hablando de que Quiere todo Ya Pero busca esa construcción Para mí chicos Ustedes Construyeron muchas cosas La relación de ustedes Ni yo los conocía No quiero ni imaginarme Lo que habrá sido eso Algo muy distinto A lo que seguramente soy Pero eso llevó mucha construcción Mucho ceder Mucho fumarse las cosas Y ahora están conviviendo Boludo Que eso es un objetivo muy grosso Total Yo creo que rellegamos al punto Que dijo ella Por eso te quiero pedir matrimonio Te quiero agradecer Un saludo tan buena pareja Y dicho esto Lleva un momento Salus Al programa de hoy Te pico Me encantó Me encantó Bueno ya saben que es el momento En el que El momento de la semana Que nos prendemos un mate Salus Y agradecemos Una ronda más o menos Agradecimientos Nos mandan sus audios Contando por qué quieren agradecer O agradecerse esta semana Pueden ser cositas chiquititas O boluditas también Sí Cualquier cosita No hace falta que sea un gran logro Yo hoy agradezco por haberme dormido tremendo Así es tan te venía el uso Eso Divino Nos mandan sus audios Al 11 54 74 066 8 Yo quiero agradecer Porque hoy Encontré lugar rápido Divino Divino Qué placer encontrar Un estacionamiento rápido Divino Qué placer Porque están todos los árboles caídos Por acá Por la zona Está re difícil Encontrar lugar rápido Evo Ustedes saben que yo Tengo mucha suerte Con los estacionamientos Siento como que Siempre que llego a cualquier lugar Tengo un estacionamiento No la mufes Callate No, no, no Todo lo contrario Siempre lo digo Y siempre encuentro Como que lo traigo más ¿Saben que agradezco? Sí Hoy agradezco a mi portero Porque ese hombre Es un chabón que resuelve Hombre resolutivo Hombre resolutivo Si yo fuera una guacha Me lo estaría montando No, no Le digo Che Gustavo ¿Sabrás quién me puede instalar el aire? Te lo instalo yo Gustavo ¿Sabrás porque estoy buscando Una chica de limpia? Te paso el contacto Gustavo ¿Sabés que estoy buscando Chonguita? Ahí caigo con tanguita No, pero es un pibia que resuelve posta Che que grande Un aplauso para Gustavo Dale loco Gustavo, vamos ¿Qué pibia la tenés Ese equipo de portero? ¿Qué pibia la tenés equipo de portero? Está salvado Está salvado con ese portero Sí, sí, es un pibia que resuelve Eh, hay que agradecerlas a Luz Te puedo dar un portero Gracias a Luz También le agradezco a las chicas Que están abajo Me trajeron flores hoy Eh, lindo Sí, lindo Sí Yo agradezco Que vine en el auto Con mi mamá y mi hermana Y no tuve que manejar Que la verdad que no tenía ganas Y encima tengo el auto en el taller O sea, tenía que pedirme un lugar Si no Bueno Muy bien Se agradezco eso ¿Por qué en el taller? ¿Tenemos audio? A ver Porque está hecho mierda Básicamente Los dos El primero Dale Hola chicos Bueno, yo agradezco Haber pateado la mesa Y no haberme matado el bocho Y no haberme castigado Por eso Sino tomármelo con tranquilidad Decirle a patié No pasa nada Puede pasar El final Claro No, entendí Dije, patié la mesa Y dije, ¿qué? Aparte no se arrepentía De haberla pateado Puso al final Rompió la mesa Bien De no haberse matado el bocho Era un final Pateó el final Y como que no se rompió el bocho Ah, partió la mesa La mesa La mesa de examen Yo pensé que se levantó temprano Le dio el mueble No, no Le dio el mueble No, no Agradeció por haberse priorizado Nos falta facultad, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le falta? Che, chicos ¿Puedo hacer algo re loco? Re Ayer una seguidora Se tatuó a mi inicial No No La M La M ¿Pero por vos? Por mí Yo elijo creer Qué sé yo Quizás se lo hizo por su papá Mauro Pero ni idea Cayó realmente Y Y nada Como que siento que es un momento re lindo Me hizo sentir Cosas re locas Así que agradezco ese sentimiento Porque Siento que fue algo Que fui construyendo un montón ¿Dónde se lo tatuó? Acá En el cuello ¡Ay, boludo! ¡Re jugada! Re jugada, pero se tapa el pelo ¿M acá? Sí Una M Mira, pero en el cuello Ah, le has marcado la vida Le marqué la vida, parece Claro, parece que sí Qué lindo Que no te cancelen Porque le arruinan la cara Le arruinás el cuello Siendo una M Puede camuflarla Sí, la puede camuflar O sea, Domi Vos tenés una A de Alan Yo tengo la A de Alan Le podés decir tranquilamente A busque de Aú y chau Sí Y vamos con otro No, pero tenemos otro por Aú Que no sé qué pedo ¿Eh? La verdad El osito El osito Bueno Buenas tardes chicos Yo quiero agradecer Porque empecé el psicólogo Bien Tenía pendiente Desde el principio de año Por la facultad No lo estaba haciendo Y arranqué Y me está ayudando un montón Me gané Pero así es para agradecer Alinda, acaba la terapia Yo Bueno Domi yo creo que ya la escuché bastante Y sé lo que tiene Esa opinión Pero ¿Ustedes en qué le beneficia La terapia para ustedes? Como que ¿Por qué van a la terapia? ¿Por dónde le es? Me ayudó mucho Internamente a mí O sea, le agradezco A mi psicóloga Trabajar mucho en mí En mi autoestima En quién soy yo Hacia dónde quiero ir Todo Realmente Tengo ese espacio de terapia Para hablar de las cosas Que No puedo hablar Con otra persona Como Ni con un amigo Ni con una pareja Ni con nadie Es como mi espacio Para trabajar En mí Y por eso voy a terapia Me encanta Yo recomiendo mucho ir a terapia Chicos Es un espacio Piensen que es 100% para ustedes Para desarrollar sus Debilidades Que todas las tenemos Y alguien que no te juzgue ¿No? Banque Y qué lindo que estuvo esto Che Es re lindo Tener este espacio Que siempre nos acompaña A Salus Así que gracias a ellos A Salus Por este momento Y por su yerba Que nos encanta De sabor amable Que Manu tiene ahí el pack Que siempre está bueno mostrarlo Yo chicos Siempre me hago Un matecito De Salus Con su termito A juego Y su paquete de yerba Con la ventanita Que mirá vos Hermoso Una yerba amable Canchera Y yo siempre digo Que si un amigo Se está introduciendo al mate Y nunca probó Primer mate González Bancomique Qué bueno Bancomique Es momento Es momento Es momento De que pase Esto A ver Estamos a día martes 19 de diciembre Ante último Programa del año Este año arrancamos Seguimos el proceso Hemos seguido con la guerra De parejas Y ha surgido la guerra De hermanos Sí Qué tremendo Qué mierda se le ocurrió Ha peleado Luqueta Contra Manuel Donz Y ha ganado Luqueta Me domó chicos Me domó Ha peleado Dominique Contra Santi Y ha ganado Santi Me robaron Y me robaron Y me robaron Y todos lo saben Los hermanos Están dominando la guerra Y es momento De darle un fuerte aplauso A Pili Que vive la guerra Hermanos Martu vs Pili ¿Para saluda o no? Bueno no es mayor Ah Manu quería saludos Yo quería saluditos Manuel te ubicás Robo un besito de cachete Que se yo Hola Pili Hola Hola hermana Pará ¿Cómo estás Martu? Yo bien Estoy nerviosa Voy a decir ¿Quién es la más picante De ustedes dos? La que más se enoja Para mí Pilar Pará Mateo conoció Siendo mi novio Conoció Cómo es Pilar Son las dos Y sabés que es brava Unas caniches insoportables Son las dos Unas caniches insoportables Sí Somos hermanas Son hermanas Son iguales Las he visto Gritarse Llorar Putearse Están las dos Un poco locas No creo que ninguna Tenga una locura Más allá de la otra A mí me pasa Que creo que soy Muy parecida a Mateo Como me manejo En la casa Y todo eso Entonces Con Martina Nos matamos Vos sos más ordenada Y decís que Martu Es más ordenada Soy más controladora Más ordenada Hacé esto Hacelo ahora En cuatro días Claro A vos te gusta Tener el control Y a Martu ceder el control Digamos No hacer nada No hacer nada No, no, no Sí hago Y es una manera Siguiente de decirlo Pili La estoy pariendo La estoy pariendo Yo sé que Mateo Hoy la va a botar a ella Es más El otro día le dije Ahora la entiendo a Pili Cuando se quedaba con vos sola Igual de convivir con Mateo También es un facito Martu entienda a Manu Gracias Martinita Nunca es suficiente Con la nona La bruñona No, nunca Nunca Preguntan si sos la del auto Barbie Esa es la del auto Barbie Soy la del auto Barbie Venís con los TikToks Me aparecen para ti Sí, sí Sí, a mí también Me aparecen Hola Bebas El auto va a estar involucrado En la pelea Yo sabí que un punto mío También es el auto ¿Viniste preparada Pili? Vine preparada Tengo las notas Bueno Te invitamos al lugar de Domi Dale Yo quiero ir a ese lugar Bueno Martu ahí Pili El de Manu Nos movilizamos Esto es en vivo Se viene la guerra de parejas Martu Ortiz Versus Pili Ortiz Las hermanas Ortiz Hermano Guerra hermanas Tengo la guerra de parejas metido Che Mateo Qué lindo Qué lindo estás vestido hoy boludo Muchas gracias Me gustan mucho tus zapas Te pones conmigo O te pones con Dodo Te pongo con Dodo Ok Estoy nerviosa Quiero que arranque Pilar Pero vos que qué querés No, no puedo Pili Esto es así Paren que los tórtolos Acá se pelean Están tocos Voy con Mate Porque la verdad Domi la reta No, pero era careca Dami la reta Ahora la camina de la cámara Boludo Viene Manu conmigo No se peleen Chiquillos Que las que se tienen que pelear acá Son las hermanas Ortiz Pili Si no conocés el formato Esto va a ser así Ahora van a ser un piedra Pelotijera Para ver quién arranca Quién no Claro, no tenemos contrato Porque entre hermanos No hay contrato Podemos pelear Y la primera va a tener Un minuto de ataque Después un minuto de defensa Vamos a debatir Un minuto de ataque Un minuto de defensa Y después va a haber Un ataque Para No te olvides ¿Qué es eso? La fulminante Ah, la fulminante No, no, sabíamos La fulminante Es que la fulminante Es una tirada Por así decirlo Que no tiene réplica La otra no puede acotar Quizás es mentira Quizás no es mentira Pero no puede decir No puede decir nada Y después de ahí Si notamos que quedó Todo medio picante Hacemos una última Con tintero Y después votamos Dale Perfecto Yo voy a decir Que me anoté Todo lo que quiero decir acá Y no lo volví a leer Así que Voy con lo que tenga Son excusas Yo veo mucho Veo mucho acá Veo mucho Estoy como Siento que va a ser Es furioso A ver Yo decía algo Acá es potencial Boludo Sí Una de las primeras Personas Pili Que veo Que no está temblando Está muy tranquila Está tranquila Lo tiene la sangre Me parece ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la mayor hermana? Eh Pili Ay para mí Martu grita Hermana menor No sé por qué Sí Te sale el capricho Por las venas ¿Cuántos se llevan igual? Dos años Dos años Claro ¿Te sale el capricho Por las venas? Ahí ya Ahí ya La boca Piera Pelotíjera Chicas Dale Pim Pong Fuera O Normal Pim Pong Fuera Yo hago Pim Pong Fuera Pim Pong Fuera Pim Pong Fuera Opa Está bien Está bien Arranca Martu No Dije Martu Quiero que arranques vos Arranco yo ¿Tanés más? Sí nena Arranca Pili entonces Que se puda Que se puda Perdón Recordar que en Instagram Está la encuesta Para que ya vayan votando Quien piensa en que van a Bien Ya te vas a Instagram Mi votas Arroba entre nosotros Tengo que notarme Lo que me va a decir Nosotros vamos a estar atentos Notas Bueno Estemos atentos nosotros también Para la caleada Pili Entonces Arranca tu minuto de ataque Después Martu Va a ir tu minuto de defensa Dale Estamos listos Arek Estamos Para esta distancia está bien Sí está perfecto No quiero turdí a la gente Del público Perfecto Un poquitito más cerquita Dale Ahí Se puede acercar El micrófono a vos Eso Ahí Bueno Arranca el ataque de Pili Ortiz En la guerra de hermanas Contra Martu A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Primero voy a arrancar Diciendo que Mateo Gascone tiene razón En todo lo que dice Cuando mamá y papá se van De viaje No ordenás No limpiás Te comiste todo el jamón Una vez No levantás la caca de Rocky No le das de tomar agua No lo sacás a pasear Lo tengo que cuidar yo Y es tu perro No es mío Se picó Después Te pido que hagas algo Y no lo haces Tardás tres días en hacerlo Dejas toda la ropa sucia afuera Y me decís Ahí me la lavás Y yo que hago La lavo Tengo que abrir todos tus canjes Que llegan Y le pasás más ¿Por qué abrís mis canjes? Le pasás más el horario de la puerta Y el repartidor después me bardea a mí Y no te bardea a vos No, se los recibe Sos una caprichosa y una egoísta Tenés una cantidad de ropa Y para prestarme es un escándalo Y no me vengas con que te rompo cosas Porque sí Soy tosca Como Manu ¿Qué querés que haga? Dale Después Te saco fotos siempre Y vos no me sacás nunca una foto Sos una rata en tu vida Me hiciste un regalo de cumpleaños Y el primer regalo que haces ahora Es de canje Obvio Dos, dos, uno No, la puta madre La puta madre Te compadre Y la de puta Parote todo Chavales, esto se ha picado La primera te la guardé No, la dije No, guardá No, la guardá No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No te voy a preguntar nada Es tu momento de que te defiendas ¿Estás preparada? Arranca Estoy preparada La defensa de Martu contra Pili en la guerra de hermanas A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 A ver, que no hago nada cuando se iban papá y mamá de viaje Es mentira Porque yo todo lo que usaba yo lo lavaba La que dejaba a plato serás vos Pero claro, papá y mamá te querían a vos Porque sos la hija preferida Hay que admitirlo Después me decís que no, saco pasear a Rocky Nunca te vi sacar pasear a Rocky La única que la saca pasear en esa casa soy yo Y que no levanto la caca Es mentira Lo que pasa es que Rocky caga adentro Porque vos le cerrás la puerta y no lo dejas salir Pero ok, yo lo dejo salir Obvio Es mi perro Ropa sucia Bueno, hay veces que dejo la ropa sucia Y te pido Che, Pili, me la podés levantar Porque se me va a humedecer Hay veces que Me la sacás de lavar ropa Si me la tirás al piso Y la tengo que volver a lavar Eso no lo decís Uy, se puso picoso No te presto ropa Te presto todo Venís a casa El otro día viniste Te llevaste todo mi placar No lo podés negar No te saco fotos Siempre que quieras fotos Me podés decir Te las saco No tengo problema en sacarte fotos Y no regalos Bueno, qué sé yo Empecé a ganar plata este año Loco Vamos, respiro Vamos, respiro Buena defensa Buena defensa Vos no querés dormir en el sillón hoy Quiero decir que el perro lo pasé a Mateo No lo pasás vos Mateo lo pasé una vez Y salió una vez el perro paseado Yo lo saco Antes de que hablemos los jurados Dani, ¿es verdad que Pili es la hija favorita? No, no es verdad Ahora no soy Yo te digo Yo llegué hoy acá Y dije voy a votar a Marto Sin escuchar nada ¿Vas a votar vos también? No puedo Obvio, obvio Que se nos ha sacurado Como hizo Ala Se sumó, se sumó Si me vota a mí Que se sumó Obvio Sí, pero yo dije La voy a votar a Marto Porque era más chiquita Hay que ser parcial No, vos tenés que ser parcial Hoy no son tus hijas, Dani Es voto cantado, Dani Es voto cantado No, 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 no ¿Desde cuándo a los 60 Te dicen lo que tengo que hacer? Yo la voto a Marto Mira, Dani Dani, mira Si entras a Luzu TV Acá Los que mandan son los jóvenes Vamos ¿Ok? Bueno, ok Vamos a decirme Lo que acaba de decir Pilar Sabés que tiene mucho de verdad Opa No, cállate Que no le mamás Que no tiene mucho de verdad El perro salió con Mateo Por primera vez Tiene 17 años No Es que tiene ron El perro Parece un hamster el perro No sale de su jaula El perro no salía Porque no me gusta Que pise la vereda Yo lo saco a pasear a mi perro Bueno, hablan los jurados Areca ¿Qué te pareció este primer ataque y defensa? El ataque fue muy sangriento Fue como nos gusta a nosotros Bien fuerte Sí Empezó muy bien La verdad que se nota que estuvo estudiando Epa Y... Acuérdate de mi defensa La defensa también estuvo muy bien Así que... Por ahora no tengo nada ¿Saben que yo sentí que... Que el ataque fue muy duro Siento que Martu defendió todos los puntos Ey, muy bien que llegó a defender todos los puntos Y se acordó de todos los puntos Que eso... Eso no suele pasar No tuvimos que ayudar Pero siento que el ataque fue muy sangriento Ahora, para que esto se revierta Para mí Martu tiene que tener un muy buen ataque ahora Mirá Pienso igual Pero siento que faltó prepotencia De ambos lados Como que no lo vi tan sangriendo yo Yo siento prepotencia ¿Sabes? Yo siento que para la prepotencia No hace falta gritar, ¿eh? No Yo siento que está en la mirada Está en el cuerpo Y siento como que... Lo iba diciendo Y le... Algo en la garganta de Pili Y yo sentía como Hija de mil putas Me prestarme una remerita, boludo Igualmente quiero decir Que la defensa de Martu Me gustó un montón No se trabó Fue... Fue sincera En algún momento bajó la cabeza Pero... Porque quise la verdad Pero igualmente Me sentí identificado con las dos Con su ataque y su defensa Vamos a ver Martu Todo está en tu ataque Soy lista Estoy lista ¿Estás lista? Sí Arranca El ataque de Martín Ortiz Contra Pili En la segunda ronda De la guerra de hermanas A la cuenta de 5 4 3 2 1 Ataque Bueno, vamos a arrancar Tranquilos Me sacás ropa sin avisar Y no la devolvés Pero si yo te saco ropa a vos Te la tengo que dejar Dobladita en el placar Porque si no te enojas Cuando te presto ropa Que además Siempre te presto ropa Vuelve o rota O sucia Un día fui a tu cuarto Encontré un pantalón de cuero mío Todo rasgado Hecho a Nico Literalmente Se coge un tigre Te vas de casa Claro, capaz te vas Un viernes de casa Y el domingo me decís Che, andá a ver a Rocky Cómo está ¿Cómo que? El domingo Y tal, después de que Estuvo dos días solo Yo No me podés decir Capaz tengo cosas que hacer Y no llego Cada canje Cada canje que hago Me lo mendigás Y me lo abrís Tipo, me lo sacás Es mío Es mi paquete Siempre que estaba durmiendo en casa Vos llegabás De entrenar A las 12 de la noche Y pegabas portazos Mateo está de testigo Porque siempre que dormía conmigo Panos, despertaba Parcial vos, flaco Ahora que me mudé Cada vez que voy a mi cuarto Me moviste algo Me lo sacaste Tocás mi cuarto Y yo me fui Pero sigue siendo mi cuarto Cinco Te quejás de que no me gusta Usar el barbicar Pero me parece una grasada ¡Oh! ¡Un aplauso! No le podés tirar eso A la dueña del barbicar Eso fue un puñal Y eso ni siquiera Fue la culminante Mate Domi Para mí Acá faltó prepotencia Pero al final la remontó Yo venía diciendo Tranqui Pero dio Pero fue una grasada A ver la defensa Antes de que vaya la defensa Marto dijo que te robabas Todo el jamón Se ve que una vez Me comí un jamón Una vez te comiste Todo el jamón Mi amor también se cambió Mi jamón crudo ¿Estás lista para la defensa Pili? Sí Arranca la defensa De Pili contra Marto En la guerra hermanas A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nunca dije que no me prestás ropa Yo solo te dije Que como me ibas a atacar Con que te la rompo Que ya te estoy avisando Que ya lo sé Porque soy así ¿Ok? Yo le he pasado Cuando me voy de casa Y Rocky queda solo Perdón No es mi perro solo No lo tengo que cuidar sola Después No abro tus canjes Le abro la puerta al señor Que trae los canjes Una vez un señor Me barrió Media hora Porque yo no estaba en casa Después Los portazos buenos Pueden pasar Y ya no es tu casa Así que no vengas del orto Cuando venís Y el orto de car Será una grasada Pero ven que me lo pedís Oh No, 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 no Quedó, quedó Eh No No, no quedó ¿Terminás tu defensa? Portazo, sí Lo de la ropa sucia Que se la dejó humedecida No, pero lo admitió Me parece que lo dejé en mi defensa Un aplauso para la defensa de Pili Che Igual Jurados Boluda, no defendiste tu auto Ah, no, sí lo defendiste Para mí Voy a decir algo Acá la defensa estuvo floja Acá la defensa estuvo floja Jurados Acá la defensa estuvo floja Fue muy tranquila Sí, la jugó tranquila Siento que Le faltó esa prepotencia Que tuvo en el ataque Sí Puede ser Le faltó como Mar defendió Mi auto ¿Le va a arrucar? No Pero esa va La fulminante Que mato Que dos cosas Se quedaron cosas En el tintero, chicas ¿Hay algo que se quieran decir Antes de la fulminante? Sí Eh Antes de la fulminante Creo que no Uf Pili Tampoco Uy Uy Uy, ir directo a eso Repetimos la dinámica La fulminante Se puede decir algo La otra no tiene derecho A réplica No puede justificarse Nada Pará Lo que dice Que el repartidor La partió No es mi culpa Que el chabón Estaba del orto Y la barrió Los jurados Entendemos esas cosas Martina me hizo correr Cuatro cuadras Porque el repartidor Estaba afuera Llegué El señor me empezó A putear a mí Que yo no estaba en la casa Tenía un mal día El señor No era mi culpa Toda su culpa Porque le había dicho Que yo estaba adentro Quiero que todos vayan a roba Entre nosotros Y le digan bajo ¿Cómo va esa encuesta? Bien Esa votación A ver ¿Quién está ganando? El chat Estuvo parcial Pili vino con un cuchillo Entre los dientes Dije ¿Cómo está? Se dio vuelta la votación ¿Cómo? Venía ganando Pili Viene ganando Martu Con el 52% O sea ¡Muy poco, chicos! A ver qué pone el chat Le gusta que lo parió Yo siento que me defendí bien De lo que me dijo ella Para mí Estuvieron bien Tranquila No digamos nada Creo que hay mucho Para hablar al final Creo que Mateo Está testigo Porque vos dijiste Se me puede pasar un portazo Pero eran siempre los portazos Los portazos eran todas las noches Me despertaba A las 3 de la mañana Pili Se define con la fulminante Pili vino con toda Pili Team Pili Full Martu Pili Mucho Pili En el chat Siento que no se están diciendo todo Yo, yo y ti Mi hermana menor Martu En la defensa Más las 2 Martu Bueno, veremos Está filosa igual No sé qué hacer Me da miedo su fulminante Pili Es momento Es momento De que tires tu fulminante Yo te voy a hacer lo primero Ok ¿Cuánto tiempo tengo? Bajamos todo Lo que vos quieras Silencio en el estudio La fulminante de Pili Es esta Cuando yo Ploteé mi auto De rosa Ah, vos me dijiste Nunca en la vida Me voy a subir al auto Un día tenías que ir a un evento Me pedís el auto Te lo presto Vas a buscar a Mateo Meta historia Mucha historia Me dijiste Llegó a las 8 A las 8 nunca llegaste Llegaste a las 12 de la noche Y chocaste el auto ¡No! ¡No! ¡Una rayadita! ¡No! Lo chocaste contra un container Y está bollado ¡No! Martina Martina ¡No ya no salía! Silencio en el estudio Martina Ortiz Es momento de tu fulminante Una raspadita no es choque Martina Ortiz ¡Que le das una rayada a Martina! ¡Martina Ortiz! Silencio en el estudio Vas a quedar en desacato Martina Ortiz Tú fulminante Me decís egoísta a mí Uff Pero cuando papá y mamá Iban de viaje Agarrabas las verduras De la heladera Y te las escondías en el cuarto Para comerlas vos sola ¡No! ¡Así le ratas a vos! ¡Me decís ratas a vos! Boludo Cuando es un chocolate Bueno Que te escondas un boñato En el cajón ¡Sí! ¡Un aplauso para la guerra de hermanas! ¡Qué locura boludo! ¡Sangre! ¡Mucha sangre el día de hoy! ¡Qué lindo! ¡Muy tenaces las dos! Pero creo que yo estoy con Modomi Que me estoy agarrando la cara Porque no sé a quién votar ¡Qué bien! La hermana es linda Dios mío ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue de afuera? Me parece que voy por un empate Porque lo que están diciendo Es verdad Todo es verdad Todo es verdad ¿Viste? Porque dice que le agregas Un condimento de verso No, no, no Es totalmente verdad Mucho Pili en el chat Poco Martu Pero el Martu arranca a aparecer Ganó Pili Ganó Martu Martu Pili 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 Veremos Tengo miedo Bueno Areca Vas a dar tu veredicto final No la votación Hoy votamos Areca Martu Manu Y yo Porque bueno Dani dijo No, Domi Domi Perdón Domi Porque bueno Dani dijo empate Voto ganado No, cambié Demos nuestro veredicto Y votamos Bueno Mi veredicto fue Es el siguiente A ver Arequita Arrancó muy bien El primer ataque Fue muy buena La segunda defensa Sí Fue bueno el ataque Fue medio pelo la defensa Fue muy buena la fulminante Medio pelo la fulminante De este lado Entonces Ojo, ojo Un sorpate Veremos Ese es mi veredicto De todo lo que pasó Hasta el momento Saben que yo sentí eso Como que muy buenos ataques Muy bajas defensas También hay que Entrar en cada Punto del ataque Obvio Por lo que yo lo que suelo hacer Cuando cada uno ataca Es ponerme los pies De la persona Que está Al que está siendo atacado Sí Total Entonces Como ahí ver Qué tanto me jodería a mí Qué tan heavy es Para mí Ambas fueron muy heavy Domi A mí me pasa lo mismo Siento que la única diferencia Es que quizás Martu se defendió Con más prepotencia Y Pili defendió Más lowkey Pero las fulminantes Las dos estuvieron igual Y los ataques También ¿Cómo tenemos esa votación? Bien ¿Qué dice la gente? Acá el chat es Martu y Pili Ahora La del auto No se perdona ¿Qué? La del auto No se perdona Pero yo creo que Con darte las verduras Es otro nivel de rana Es como si no te ¿Cuánto sale una papa, chicos? ¿50 pesos? Pili, sos una Yo conozco Yo sé dónde es tu casa Tenés una barbularía A dos cuadras, boluda No se puede justificar Te voy a decir algo Además de que la heladera Queda nivel repleto De madre Obsesiva Por la comida Queda dinero en mi casa Para que vayan A el supermercado Que ya conocen cuál Estamos diciendo Que es de fiaca Es para no tener que salir Cuando esa ventura se acabe Pero yo tenía que salir Y ella no Porque ella tenía las zanahorias Tiene el trabajo en la cama La tenía en la heladera ¿Cómo está esa votación? La votación Se acaba de dar vuelta de nuevo Va ganando Pili Con el 55% De los votos Areca A la cuenta de 5 ¿Cuál es tu voto? Martina o Pili 5 4 Mira que trabajamos juntos 3 2 1 Pili 1 ¡Arica! ¿Qué? 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 ¿Jurados al medio? Siempre votas al contrario Siempre, siempre Es que se la quiere chabullar Sí Me parece que se me parece Es mal punto Por más parte de la familia Jurados al medio Y aquí estamos Mano Para la derecha Es para Pili Mano Para la izquierda Es para Martín ¿Estamos listos? No, no sé quién votar ¿Me vas a hacer Mínica un rica Pero en mi cabeza De la votación? Piensen jurados Dale Piensen jurados Que sé que la tía va a ser rica Yo estoy siendo Muy parcial En esta guerra Mucho lo vivo a flor de pie De las dos Mateo Bueno, me sirve que haya sido Balanceado Fue balanceada Fue balanceada Sí, sí, sí ¿Estamos listos? Bueno A ver Jurados ¿Quién gana La guerra de parejas Ya teniendo un voto Pili? A la cuenta de 5 4 3 2 1 Empato ¡Es un empate! ¡Es un empate! ¡Es un empate! ¡Oh my God! ¿Para y ahora qué? ¿Quién te pide esto? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y la madre? Dani Dani Flor Es tu momento de brillar Flor Hoy Mirá, mirá Amigo Qué más heavy Que tu madre Desempate La guerra de hermanos Dani Venís Acá Bien Manuel Mamá Yo vivo con vos todavía Sí, ¿sabés por qué Manu? Porque dijo que fue un empate Entonces ahora tiene que decidir realmente Realmente Dani Hoy Sacás Ven para acá Que te veo Totalmente Primero que nada Un aplauso para Dani ¡Esa! Está feo ¿Por qué? Yo iba a votar por Marti Porque vive con Mateo y la extraño Sí ¿Ok? Pero sin escuchar la guerra de parejas De hermanos Las conozco Todo lo que se dijeron es verdad Solo es verdad Realmente para mí fue un empate Porque dijeron las dos cosas que son verdad Es más, yo voté empate Atrás Pero Dani Vos poniéndote en los pies de tus hijas ¿Cuál es para vos la que peor hermana es? ¡Ay! Por la otra Bueno, boluda A ver, acá Esto es una guerra, amor Acá hay sangre Tiene que votar por Pili Me mata, Manuel Bueno, voy a votar Voy a votar A ver Lo del auto fue grave Porque Pilar ama su auto de rosa Aunque sea grasa, ¿entendés? Dani No se puede justificar Tenemos que votar No hay justificación A la cuenta de cinco Tenés que poner Decir Martu o Pili Quien digas Gana la guerra de hermanas En Luzu TV 2023 La última Quien gana La guerra de parejas Por votación De Dani La mamá de estas hermanas A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Mi bebé Porque es la más chiquita Porque es la más chiquita Un aplauso para Martu Para la guerra Está muy bien Está muy bien Pili se quiere matar No, no, no Todos los hermanos mayores Viendo esto Se quieren pegar dos tiros Yo siendo hermana mayor Me quedo que pagar un tiro Literal Mi papá votó a mi mamá Porque es más chiquitito Ay, un abrazo de hermanas Cuidado Dos amamos Che, chicas La verdad quiero felicitarles A las dos Por la guerra de parejas Que dieron Dieron un show Sí, increíble El azar, puta La verdad que Una guerra de parejas De aquellas Tremendo Tremendo Se nota que es una familia Con mucha personalidad Desde la madre Hasta las hijas Sí, sí, sí Y tu papá es su persona Un aplauso para Pili Yo pensaba que ganaba ella, eh Y te tenemos que echar rápido Pili Porque nos falta algo en el programa Te amamos Pili Gracias a toda la familia Ortiz por venir Espero que les haya gustado Che, posto una guerra de parejas Tremenda Tremenda Y hoy tenemos un juego De la mano de Pardo La casa de artículos para el hogar Con más de 70 sucursales En todo el país Y vos Manu Vas a tener que explicar El juego de hoy Perfecto Chicos Acá adentro de esta caja Tenemos fotos de cosas Que se pueden encontrar en Pardo Sí Ustedes van a tener que adivinar Sin ver las cosas que yo tengo Con preguntas de sí o no ¿Qué es lo que yo tengo en la caja? Listo Tienen hasta tres preguntas Antes de arriesgar, ¿ok? Dale Así que, ¿quieren que arranque? Dale Ok Ah ¿Cómo? No, mire Vos tenés que preguntar Ah Yo tengo que adivinar acá de acá Ah, ok Bueno, ¿viste? Sí No, no lo vi Lo que hay adentro de la caja Usted, Areca, usted tiene que desmutear Son cosas Son cosas que vende Pardo Sí Entonces, tiene que hacer una prueba Tiene que hacer tres preguntas Contastado uno Para adivinar ¿Qué es lo que tiene cada uno dentro de la caja? Si te adivinas, gana Pero acá que tengo una foto Tengo una foto del producto Ah Bueno, ok, listo ¿Arranco yo? Dale ¿Quién que arranque yo? Dale Bueno Eh ¿Mi producto? ¿Es algo que va en la cocina? Podría ir Dale La concha ¿Es algo para sacar a una cáscara? No No Mi producto Qué específico Sí, ¿no? Sí Mi producto ¿Se puede meter en un cajón? No Mi producto ¿Cuántas preguntas son? Tres Esta es mi última No, ya hiciste Ya hiciste tres Bueno, le dejamos pasar primero Porque no respondicieron Vale Eh Mi producto ¿Tiene un color raro? No Bueno Arriesgáte aquí A ver Elijo creer Que es una aspiradora No Ah Re caliente Re caliente Una cava de vino Obvio que va a la Una cava de vino Una cocina Flor Tenés el peor gusto de estética del mundo No El mío está en la cola de la cocina Una chiquitita Horrible de cómo Corrast tu casa ¿La viste? Hermosa, de seguro Envideosa Porque nada Vení, vení Vení, Flor, si querés al medio Que no se te escucha Vení Venga ¿Quién va, Mate? Voy yo Viene, Flor Se suma a quinta silla Para el final del programa A ver, Mate Y pongamos coordinar Si es posible Vamos ahí No quiero ver Siguiente, Mate Vamos ahí Haceme las tres preguntas No se te escucha Ahí, hola, hola 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 Ahí va Bueno, genial Te hago las tres preguntas Ok ¿Es algo que va en la habitación? No No, ok Me estás cagando ¿Es un utensilio de cocina? No La concha de tu madre Que hay tantas cosas en pardo Que no sabes Sí, sí, sí Increíble ¿Va en el patio? Sí La concha de tu madre Es una ¿Qué elegís creer? Elijo creer que es una Escúchame, escúchame Elijo creer que es una De las sillas Donde te sentás a tomar sol ¿Reposera? ¿Reposera? No Ay, quiera Yo me arreglaba por un tender Ay, mirá lo que había en pardo Un inflable flamingo Para mí una pista tiene que haber De parte de la producción Loco Y no dice eso A ver, voy yo El jugo de pardo No nos hizo artista Lamentablemente Pardo ¿Estás? Sí ¿Lo encuentro en el living? No Oh, la puta La puta Lo encuentro En El baño Tampoco La puta No puedo hacer una pregunta Así de vuelta ¿Es algo que uso seguido? Ahí están las cosas Uy, ahora acabé de poder La verdad no lo sé Pero creo que no Chao ¿Qué te arriesgas, Mar? ¿Qué elegís creer? Es No está ni en cocina Ni en baño Ni la usás Elijo creer Tapala ¿Qué elegís creer? Elijo creer Que es Es que no está en el living, boludo No se me ocurre nada Lo que quieras Lo que quieras Elijo creer que es Lo que quieras Vamos, Mar Lo que sea, vamos Una olla Vamos No es una olla A ver que tenés ahí adentro Pero sí, lo uso seguido Y bueno, no lo sé Por eso es que lo sé Una encicleta fija Hay de todo en pardo Hay de todo Vamos, no Me encanta Me encanta Ok ¿Es un electrodoméstico de cocina? No ¿Lo puedo encontrar dentro de mi casa? No Pardo Pero si fuera O sea En toda mi casa ¿No lo puedo encontrar? No ¿No? No, no lo vi Cuando fui no lo vi Puedo No, en tu casa Dijo Dijo cuando fui No lo vi No, no creo que esté en una casa Ok ¿Es algo de computación? No ¿Qué elegís creer? ¿Qué elegís creer? Si no está en mi casa Elijo creer ¿Qué no va en una casa? Un libro No, está lleno de casa de mi libro Elijo creer que es un monopatín No ¿Una bicicleta? Un sub y baja Hay de todo en pardo Bueno, no estuve tan alejado Bueno, lamentablemente ninguno de nosotros ha ganado este desafío Porque hay tantas cosas en pardo que no hemos llegado a poder adivinar Dijo creer que la próxima quizá le pegamos Total Y bueno, para eso nos podríamos dar un premio a todos y es un fuerte aplauso ¿No? Sí Bravo Muchas gracias Pardo por elegirnos y creer en nosotros Nosotros también elegimos Pardo porque es la casa de productos para el hogar Con más de 70 sucursales en todo el país Que acompaña a sus clientes a cumplir sus sueños Y en estas fiestas date vuelta por Pardo O entra en www.pardo.com.ar Y elegí eso que estás buscando Elegí creer Elegí Pardo Y seguimos con los aplausos Un aplauso para Nachito y Pauli de Algo de Música Hello Buenas, buenas ¿Qué onda? Venimos al cobre Ay, el de mochilita Me gusta ¿Cómo va? Era cool ¿Viste? Oro Che, gracias a toda la gente por bancar Y hoy fue un programón Y la guerra de hermanos Sorry que lo tuvimos que terminar rápido Pero bueno, teníamos que terminar con los jueguitos de Pardo Pero salió increíble Sí, qué divertido Y muy buen tema ¿Le gusta esto? Miren Todo me recuerda a ella Es como particular Acá te capas, le gusta ¿Cómo? Acá te capas Le gusta Ojito Che, vi un videazo ayer de tranca En Instagram ¿Qué? Con un real recap de todo el eventito que hiciste ¿O no? Ah, tarde lo viste, ¿no? ¿Lo viste tarde? Ah, me apareció ayer No sé, quizá el algoritmo de hoy no está re bronco Oye, encima que te tiro publicidad, guacho Hoy pasé por tranca, pero... ¿A qué hora abre? Miércoles Vos quedate atrás de allá, ¿eh? Miércoles a domingo Me agrediste Te agredí Y tranca te regaló algo para tu cumpleaños ¿Vos te olvidás? No, no me olvido ¿Me agredís? Y a vos no, a Flor nunca le dirá Bueno, ¿cómo andaste, Eloquines? Muy bien, muy bien Este es nuestro último programa de algo de música del año Muy divertido ¿Cómo? Del 2023 ¿Pues eso de este año? Sí, de este año ¿Y el año que viene seguiremos? No se sabe ¿Cómo no? No sabemos No sabemos ¿Seguiremos más días? No se sabe No se sabe ¿Se irán a la costa? No se sabe No lo sabemos Todo es un incógnito Pero por eso vamos a festejar hoy como, bueno, último programa, después veremos Último programa, ¿qué tienen, chicos? Hoy, algo de divas ¿Lo ponemos así? Sí Va a venir Luz Gashi Gashi Sí Clara Cava Y Yami Zafdi a cantar Y va a ser un programa full divas Ponele una diva musicalmente que te guste El Ari Rosalía Emilia Ay, qué forro Y de afuera, de afuera, lo que digan Sí, Britney Spears Sí Bueno, Flor Una diva que te encante de afuera musicalmente Madonna Beyoncé Beyoncé La reina puede llegar a ser Madonna Rihanna 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 Bueno, hoy vamos a ir por ese lado Así que si los que se quedan y ya saben cancioncitas de divas Se las van guardando ¿Y a ustedes que le quedan dos este año? No, juez Solo uno Qué lindo ¿Y después? No sabemos Veremos Y no sé, el aukiato no sé si nos renueva Se nos termina el contrato en enero A mí me dijo algo como que estos pies no funcionan No, no funcionan Estos pies no venden Me hicieron el teatro no lo vendieron No votaron No hay marca Me dijeron estos pibes no El gran error de este año que tuve Fue hablar con Mateo en Pinamar Por eso dijo, no Me lo dijo en privado No lo digan nunca al aire Pero me dijo como No, estos pibes no van No van No van No, no Qué lástima Disfruten el jueves Volveremos al departamento, ¿no? El cuadradito blanco El cuadradito blanco Lo tenemos con la alquilada No, vuelvo al cuadrado blanco Me dar una de primo El jueves tenemos dos anuncios Así que ojo con eso A ver, un spoiler El jueves No hay lío Ahí va, ahí va Ah Puede ser una o puede ser más Se viene localidades Basta Mar de Ajó, San Bernard Son distintas localidades Ah, perfecto Tipo Nekochea Yo me voy a Neko ¿Vos no te vas a Neko? No me voy Yo me voy el sábado Ay, qué bueno Mándenselo eso a todos Bueno El último pase con ustedes Último pase Ay, sí Así bien, chicos, ¿eh? Ojalá que Ojalá que Traigan los juegos otra vez Sí, ojalá que te sepan Un poquito más de música O que se queden a nuestros programas Para aprender También, estaré bueno Creo que sí Nosotros no nos hacen a lo de Valen ¿Hoy? Sí, menos yo Nosotros no hacen a la mañana Creo que también lo de Valen Bueno Estaba poniendo Para tomar Ahí vi Rabino y Agua Pero si quieren ahí abajo Para comprar Vamos Hermoso Che, le quiero decir a todos los ¿Ollentes? Sí, pero Les quiero poner su nombre Entre Nosotros Libers Sí Entre Nosotros Libers Entre Nosotros Libers Que se queden Hoy en el último programa Algo de Música Sí Epic Quédense todos a lo de Música Último programa Lo último El jueves cerramos nosotros Así que nos encontramos el 21 Mañana es miércoles Sí, sí Bueno, chau Produ Chau a todos Adiós Chau amigo Tomar Chau 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 Matito Chau Paulito Chau a todos Chau Paulito 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 Si llegaste hasta acá Y terminaste todo el video Dale like y suscríbete Y acá a la izquierda Tenés el próximo video Acá, acá Te vas a quedar Te vas a quedar Paulito